Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Weiwei definitivamente no podía ver como mataban a machetazos a su hermana recién reconocida. Saltó y pateó, con los dedos de los pies presionados contra el mango del hacha de batalla, y luego lo levantó en el centro del mango, liberando la energía cinética, y finalmente pateó el costado del hacha de batalla con las plantas de los pies. Y expulsado lejos. La enorme hacha de batalla de doble filo cortó la pared lateral de la habitación de Shiroishi, haciendo un sonido muy sordo. ¿Quién? ¿Hay enemigos? Protege a la princesa. Guau 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 guau, los soldados corriendo, mezclados con el grito resonante de Baishin, hicieron que la escena fuera extremadamente caótica. Weiwei quería mirar el hacha de batalla y buscar pistas, pero muchos guardias que protegían a la princesa la apretaron hacia atrás. No fue hasta que llegó el ministro Zuo, el viejo bagre que ella conocía muy bien, que Weiwei encontró la oportunidad de hablar. Preguntó a sabiendas y dijo. Veo el hacha volando desde muy lejos fuera de la ciudad, está más allá de mi rango de percepción, no parece mi enemigo, ¿es este tu enemigo? El viejo bagre se apoyó en el bastón y dijo con tono de odio. Es un tipo despreciable. Ese tipo codicia la belleza de la princesa, después de estos días de juegos, Shiraoshi, que había recuperado su naturaleza juguetona y su coraje había crecido un poco, comenzó a llorar nuevamente cuando escuchó esto. La sirena gigante de 11 metros de altura se arrodilló en la cama, wow 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 aaaaaa, era un agravio llorar. Su mascota, el tiburón, estaba consolando a un lado, y Cali, el pato del lado de Weiwei, también llamó Quack dos veces, lo que significa que el dueño de su colgante es muy bueno peleando y puede ayudarte a resolver el problema, Weiwei no tiene ninguna objeción a las palabras de Duke. Tiene que seguir jugando a las cartas con Baixin para adquirir habilidades. No debe permitir que este desordenado enemigo interfiera. Vander de Akon noveno es un pirata, es un tiburón tigre de rayas anchas, ese tipo tiene una posesividad muy fuerte, y vio la aparición de su alteza real la princesa en un accidente antes, y luego comenzó a acosarlo constantemente. El viejo Bagre tenía una cara triste. Vander de Akon noveno tiene una habilidad extraña. Las cosas que arroja pueden rastrear automáticamente al objetivo, sin importar donde esté, la princesa ha sido acosada por él muchas veces a lo largo de los años. Weiwei preguntó extrañamente. Es una persona de la fruta del diablo, esta habilidad no es fuerte, al menos no creo que sea muy fuerte, ¿tú, solo lo ves así? Mira eso o algo así. El Murloc de la novena generación intimidó a Baixin. Envía tropas para limpiarlo. Envía cinco mil personas a luchar, cinco mil no son suficientes, luego diez mil, si no lo crees, no puedes matarlo. A menos que tuviera que hacerlo, no quería pelear en el mar con una gran burbuja, era demasiado peligroso. El viejo Bagre levantó la voz dos veces. ¿No crees que no queremos? Si puedo matar a ese tipo y quitarme la vida, lo haría. Pero arroja armas desde muy lejos, el mar es tan grande, nosotros no puedo hacerlo en absoluto. No puedo encontrarlo. Weiwei volvió en sí, esto es realmente un problema. El mar y la tierra aún son diferentes. En tierra, si quieres encontrar a alguien, envía un gran ejército y exploradores, y lanza una red, requiere un poco de esfuerzo, y tú definitivamente podrá encontrarlo, pero será problemático en el mar. Valle la otra parte está a ochocientos millas de distancia y se arroja un hacha, lo cual es realmente difícil de manejar, a menos que haya una amplia gama de conocimientos como fugitora. Weiwei preguntó nuevamente. Himping, uno de los siete mares marciales, es tu clan, ¿verdad? ¿Puedes llamarlo para pedir ayuda? Los humanos realmente no son buenos para lidiar con Murlocs en las profundidades del mar. Los cuatro emperadores y los tres grandes estarán en peligro en el futuro, pero él siente que no debería haber ningún problema con que Shipping golpea a ese tipo. El aura del viejo Vagre de luchar desesperadamente contra el enemigo perdió más de la mitad a la vez. Himping dejó el reino del palacio del dragón por algunas cosas y también para protegernos, y no ha tenido contacto con nosotros desde entonces. Entonces. ¿Conexión perdida? ¿Es eso algo sobre los piratas del sol? Weiwei echó un vistazo a las pistas sobre este asunto, y debe haber una manera de cambiar su posición a Shiraisi, pero este reino Ryugu es el mismo que el país de Wano en el Nuevo Mundo, es decir, no pide nada. Después de la aventura de Ralph Reu, Kozuki Oden regresó a Wano. Sabía que cuando Kaido ocupó su país, era cierto que Roger, el rey pirata, no podía ser encontrado. Roger ya había desembarcado en ese momento y se dirigió al sur de China. Sea para hacer personas, pero absolutamente puede pedirle ayuda a Adesra y Leigui y Tebear, ¿pueden los tres vencer a Kaido juntos? ¿Puedes matar a Kaido sin sufrir ningún daño? Los problemas de Wano Country se pueden resolver fácilmente, pero como lo hizo Kozuki Oden, eligió llevarlo él mismo, pero no pidió ayuda. Lo mismo es cierto para el reino del Palacio del Dragón. Weiwei cree que con la amistad entre el rey Neptuno y Barba Blanca, mientras él hable, Barba Blanca definitivamente ayudará, gobierno mundial. ¿A Barba Blanca le importa el gobierno mundial? ¿Qué más dijiste que no pudiste encontrar a Jinpei? Esta persona no va a ir a la luna, si la buscas seguro que la encuentras, pero ¿y ellos? Solo aprieta los dientes. Si Weiwei no estuviera aquí hoy, la hermana pequeña Baishin habría. Puede llevar cuatro años deshacerse del acoso de la otra parte. No puedes soportar la cara, entonces vendré. Weiwei llamó a Ace directamente. Ahora Ace se ha unido a los piratas de Barba Blanca y se ha convertido en el capitán de la segunda división de Wittebeard www.grinovel.com.ace. ¿Cuál es la orden de su Alteza Real? Dijo Ace con pereza. Weiwei no pidió ayuda directamente, pero tomó un desvío. ¿Escuché que la isla Giojin es el sitio de los piratas de Barba Blanca? Sí, cuando fui a One O'Country, fui a Fishman Island. Es un lugar hermoso. ¿Quieres ir a Fishman Island? Ve, siempre y cuando no crees problemas, papá no lo detendrá. Ace, que una vez quiso ser los cuatro emperadores y subió a la cima para convertirse en One Piece, quedó convencido por el carisma de Barba Blanca. Weiwei elevó su tono, como si fuera una transeúnte que vio la injusticia. La princesa Baixing del lado del hombre pez, ¿sabes? Es la única hija del rey Neptuno, dos años menor que yo y tiene una personalidad tímida. En los últimos dos años, Baixing se ha encontrado con un tipo particularmente peligroso. La habilidad de la fruta del diablo lanza grandes hachas y lanzas todos los días, y quiere que Shirai si se case con él, maldita sea, esto es solo un lunático, lo voy a matar, pero no sé qué piensan los piratas de Barba Blanca sobre esto. Ese tipo también es un pirata, o un murloc. Ace es muy caballeroso. Cuando ayuda a los débiles, su mente es muy delicada. No dijo te lo dejo a ti, puedes matarlo o cortarlo. Ve a Barba Blanca. El Barba Blanca actual no ha alcanzado el nivel de infusión diaria en dos años, pero la fruta zenzhen es muy dañina para el cuerpo. Incluso con un cuerpo tan fuerte, inevitablemente entrará en un periodo de disminución de la fuerza, pero no importa cómo disminuya, Baixing sigue siendo el hombre más fuerte del mundo. Barba Blanca estaba sentado bebiendo cuando Ace subió a cubierta. Guyalalalala. Ace, hijo mío, ven y bebe conmigo. Este tipo, Marco, dijo que no puedo beber. Solo bebo tanto, ¿cómo puede dañar mi cuerpo? El tono de Barba Blanca parecía un poco insatisfecho, pero al mirar su expresión, supo que básicamente se estaba burlando de Marco. Ace gritó papá en lugar de beber, pero habló sobre lo que Vivi se había dicho a sí misma. Barba Blanca se quedó atónito por un momento y dejó el cuenco de vino que era más grande que el lavabo de una persona común. ¿Alguien está acosando a la hija de Neptuno? ¿Duró cinco años? Ese bastardo no me lo ha dicho en tantos años. Mira como amigo, date prisa. Deja que Marco navegue, y yo iré a la isla Gyojin en persona y tendré una buena conversación con el viejo Neptuno. Hace rápidamente persuadió. Ahora el gobierno mundial y la marina han bloqueado el camino de la gran ruta al nuevo mundo. Escuché que los tres generales están en espera en Marín Bando en este momento. A la Barba Blanca no le importó, y la barba en forma de luna creciente se levantó. ¿Y qué? Soy una Barba Blanca. Hace rápidamente lo consoló. Sí, sí, papá es el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca le dio una patada. Deja de decir tonterías. Ve, navega. Hace dijo espera un momento, y Weiwei esperó en Dragon Palace durante media hora, esperando que Hace la contactara nuevamente. Aixi a Himping es una visitante frecuente de los Piratas de Barba Blanca. Hace acaba de unirse al equipo, así que no lo sé, pero esos ancianos deben tener la información de contacto de Shipping. En ese momento, contactar directamente al propio Himbe y podrá resolver los problemas de Shiraoshi. Pero esperó, esperó y no hubo noticias de Hace. Ella sintió que tal vez su pista no era lo suficientemente clara, o que Hace estaba bebiendo demasiado. Ella planea esperar otra media hora, luego contactar a Hace nuevamente y pedirle a la otra parte que le dé la información de contacto de Aixi a Himping directamente. Pero nunca esperó que media hora más tarde, recibió la noticia de Hace de que Barba Blanca vendría a la isla Gyojin. Weiwei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se quedó unos segundos y luego sintió que el entendimiento tácito entre ella y Hace era realmente malo. ¿A qué te refieres con llamar a Barba Blanca? ¿Necesitas llamar a Barba Blanca para tratar con un general Daken noveno? Sintió un poco de dolor de muelas por la mirada expectante del viejo bagre ministro Zuo. Puede que no lo creas cuando lo dices, pero yo tampoco lo creo. Llamé a Barba Blanca, estaré allí en dos días. El caso es que este asunto no tiene nada que ver con ella, su rostro no vale nada, el rey del Dragon Palace Kingdom Neptune es un viejo amigo de Wittevear, esta es la clave. No le pedí ayuda a Barba Blanca antes. Por un lado, era porque el asunto era pequeño. Para un rey, los asuntos de su hija realmente no eran un gran problema. Por otro lado, la identidad de Barba Blanca era delicada y la ubicación de Fishman Island también fue sensible. Ahora, pase lo que pase, cuando la gente venga, el rey Neptuno no rechazará a sus viejos amigos e inmediatamente pedirá a la gente que organice un banquete. Aunque no se dice claramente, ese nivel es sin duda mucho más alto que el de entretener a Weiwei, Barba Blanca dijo que venía a la isla Yohin, pero no era lo mismo que Drou Jack, quien era tan imprudente que solo sabía que estaba pasando. Era muy consciente del bloqueo naval y no quería desafiar a los tres generales de una manera extravagante, por lo que solo vino un Moby Dick. Los capitanes solo acudieron al capitán del primer equipo, Marco, al capitán del segundo equipo, Ace, y a Aixia Himping, en quien Vivi había estado pensando durante dos días. Weiwei, la persona que avisó la noticia, y Baixin, la parte involucrada, automáticamente se convirtieron en papeles secundarios en este momento. Weiwei, la persona que quería observar era principalmente Weiwei, una niña tonta de Baixin que no entendía nada y vio que todo estaba fresco. Barba Blanca salió de la cubierta con una estatura alta. Este tipo mide más de 6 metros de altura. En términos de altura, no es la persona más alta que Weiwei haya visto jamás. Comparado con los gigantes, Barba Blanca también es un enano, pero él es el persona más fuerte. Barba Blanca tenía el pelo rubio como un chal cuando era joven, y ahora es calvo, llevaba un turbante en la cabeza, y Ko Yunkie, que era un espadachín de 12 años, no lo trajo, simplemente arrojó el abrigo de Capitán sobre sus hombros casualmente, y la Barba Blanca bajó del bote de manera dominante. El rey Neptuno de 12 metros de altura se paró frente a la puerta del palacio para saludar a su viejo amigo. ¡Oh oh oh oh! ¡Neguate! Han pasado tantos años, te estás haciendo viejo, Neptune. ¡Gulalalala! ¡Idiota, has considerado a Lao Tzu como un amigo! ¿Ni siquiera le dices a Lao Tzu cuando tienes dificultades? Barba Blanca estaba muy feliz cuando vio a su viejo amigo. La niña grande de Bai Tian, Bai Jing. Esa es tu hija, no se parece en nada a un tipo imprudente como tú, ¿eh? Barba Blanca miró a Weiwei. Weiwei sintió una gran presión repentinamente sobre ella. Si la presión sobre ella de Akaí no era 10, entonces la mirada casual de Barba Blanca ahora le dio una presión de 50. Su mirada dominadora inconscientemente quiere resistir, pero en cuanto el oponente se le pega, ella se va, su arrogancia dominadora pierde su objetivo y es inútil. Barba Blanca se rió. ¡Gulalalala, qué niño! Un montón de pequeños demonios. Aze se acercó desde un lado, mirando a Weiwei con una sonrisa incontrolable en su rostro. ¿Qué? ¿Todavía quieres pelear con tu padre? No estoy tan loco. Weiwei puso los ojos en blanco y no dijo nada. Frente a estos viejos monstruos, estaba bajo una gran presión e inmediatamente comenzó a fingir ser transparente. El banquete comenzó pronto. El anciano rey Neptuno y Barba Blanca bebieron juntos. Marco, el médico del barco y capitán del primer equipo, no dejaba de persuadirlo. Una y otra vez eran papá, no estás bien de salud y papá, deberías beber menos. Papá, no bebas más. Ocasionalmente, papá, has estado bebiendo el vino de otras personas, estás muy feliz cada vez que bebes el vino de otras personas y nunca tratas a los invitados. Esto hizo que el rey Neptuno se sintiera un poco avergonzado, sosteniendo una copa de vino en la mano, como si no fuera apropiado beberlo o no. A Barba Blanca no le importa, no me convenzas de beberlo. Bromeó con Marco mientras bebía. ¿Cómo puedo estar saludable sin beber alcohol? Solo puedo pelear cuando bebo, y pelearé con ese noveno murlo que en un rato. Hace también bebe con vivir y habla sobre el reino de Iwano. ¿Qué le pasó a Yamato? ¿Viste a Kaido después de que me fui? ¿Luchaste? Weiwei estaba un poco avergonzada. Su gloriosa historia de esconderse debajo de la cama y ver a Kaido era realmente difícil de decir o escuchar. ¿Qué debo decir sobre esto? Ella pensó por un momento. Bueno, para ser precisos, vi a Kaido, los ojos de hace brillaron. Aunque renunció al sueño de los cuatro emperadores y Wan Pieze, todavía estaba muy interesado en las potencias en el mar. En este momento, pregunto. ¿Cómo son las habilidades de Kaido? También bajó la voz. ¿Cómo crees que es mejor que mi padre? No sirve de nada bajar la voz, Barba Blanca es dominante, Weiwei se rascó un poco la cabeza. Ella resistió la diatriba de llamas papá a Barba Blanca, y Garpe es abuelo, ¿has considerado sus sentimientos? Es lógico que ella no debería saber la relación entre Garpe y Ace, y está más preocupada por sí misma. Barba Blanca mató a Marín Bando y fue a Carpas al dar la cuenta. Al ver que Barba Blanca todavía estaba bebiendo, no le importó lo que la generación más joven dijera sobre ella, lo pensó con franqueza y luego dijo. Acabo de ver a Kaido desde la distancia, y no luché, pero siento. Kaido debería ser un poco peor que tu padre, no puedo decir exactamente cuál es la diferencia, tal vez sea el impulso, Kaido se ve tosco, pero en realidad tiene demasiados cálculos y es un poco inferior. El Barba Blanca en la distancia estaba un poco insatisfecho con los comentarios de su menor sobre las acciones del mayor, aunque lo estaba felicitando, todavía tarareaba en su nariz. Tan pronto como comenzó el banquete, la regordeta a Ixia Jimping se acercó a Weiwei. Su Alteza Real, gracias por su infieme. Si no fuera por usted, nunca hubiera sabido que sucedió algo tan despreciable en el reino del Palacio del Dragón. La voz de Ixia Jimping era fuerte y poderosa, y su cuerpo robusto era lleno de fuerza. Este fuerte hombre ballena y tiburón tiene un comportamiento particularmente magistral con solo ir a esa parada. Si no cuentas la habilidad de la fruta del diablo, el Jimbei frente a ti puede luchar contra tres cocodrilos de arena. Hay una gran brecha entre los dos lados en habilidades físicas. También son muy carnosos. Parece que Jimping y Lou Jack tienen estilos de lucha similares. De hecho, los dos son muy diferentes. Jack es de sangre caliente e imprudente. Puedes ver las magníficas habilidades de artes marciales. Este tipo ha convertido los movimientos de lucha en instintos físicos. La última persona que Weiwei vio este estado fue Hianao Shuangyue Longuma. Ella respondió cortésmente. Bai Xing también es mi amiga y estoy muy feliz de poder ayudarla. Jimping no bebió nada, así que cortésmente se resignó a algunas personas, salió del palacio del dragón y fue a buscar a Van Der Da Ken Noveno que lanzaba hachas desde 800 millas de distancia para saldar la cuenta. Algunas personas no los detuvieron, incluido Barba Blanca, todos eran humanos terrestres. No importa cuán fuertes y feroces fueran en tierra, estaban muy limitados en las profundidades del mar. Fue bueno poder lograr tres logros. En diez cosas. Jimbei, el Murloc, es diferente. Puede mostrar el 120% de su habilidad en el mar, y también es un maestro de las habilidades individuales. Todavía tiene un gran prestigio en los Murlocs. Encuentra al Van Der Da Ken que arrojó el hacha. Secreto 9 no es problema. Wei Wei y los demás continuaron bebiendo y charlando. A mitad de camino, Bai Xing agradeció a Barba Blanca y hace por su ayuda desde lejos como un conejito tímido. No importa que, esto fue para ayudarla. Bai Xing fue educado. Le ha ido bien. Gracias, gracias por ayudarme y el enorme cuerpo de Shirao si contrastaba fuertemente con su apariencia tímida. Witte Bear miró a Bai Xing y preguntó casualmente. ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Quién era? Bai Xing se apresuró a poner detrás de su espalda la mano que había sido golpeada por alguien y dijo con indiferencia. No, está bien, nadie, me golpeó, es mi propia estupidez, hace le preguntó a Wei Wei en voz baja. ¿Quién diablos venció a esta princesa sirena? Es tan cruel. Calum, el pato, se tapó la boca y se rió, y Wei Wei miró hacia el cielo. Dije que fue golpeado por el cocodrilo de arena, ¿lo crees? Ni Witte Bear ni Ace tenían ningún interés en Bai Xing, por lo que dijeron algunas palabras casualmente y luego continuaron bebiendo. Siri y Bai Tian yacía junto a Wei Wei, escuchando sus chismes como un bebé curioso. Beber dos sorbos de jugo. Bai, escuché que Kaido ha regresado a la isla de los fantasmas. Ten cuidado cuando vayas a rescatar a Yamato. Mientras hablaba, Ace le trajo a Vivi algunas noticias no tan buenas. Ah. ¿Qué? Kai, Kaido ha regresado a la isla, el corazón de Wei Wei estaba medio frío, y la batalla con el esparachín Shuangyue Rjoma le dio fuerza nuevamente no es una pequeña mejora, pero todavía no tiene confianza en la cara. De Kaido. Esto no es algo que hace pueda resolver fácilmente con ten cuidado, y es inútil tener cuidado. Frente a Kaido, ¿secuestrar a su hija? Esto es demasiado difícil, sin mencionar a Kaido, solo una persona en los tres desastres la arrastró, y luego muchos hombres se aglomeraron, lo suficiente como para que ella bebiera una olla. La mejor manera es hacer ruidos y ahuyentar a Kaido y los tres desastres. Ella se coló felizmente en la isla fantasma y luego se llevó a la gente en silencio. Ahora que el león dorado no es poderoso, ¿dónde puedo ir para encontrar a un enemigo así? ¿Cocodrilo de arena? No hay razón, ella frunció el ceño y no pensó en una buena manera por un tiempo, por lo que solo pudo adaptarse a la situación. Cuando se llevó a cabo el banquete en Dragon Palace City, a Ixia Himping salió a preguntar sobre las noticias. El prestigio de Himbe y en la isla Gyojin está en realidad por encima del rey Neptuno. De hecho, Bander de Akennoveno se esconde a 800 millas de distancia www.milnovel.com pero mientras la gente esté viva, siempre quedarán algunos rastros. Nadie los estaba buscando antes, así que si los buscas, definitivamente los encontrará. Himbe y envió a sus viejos amigos y parientes a buscar pistas, y pronto encontró el barco pirata de Bander de Akennoveno detrás de un arrecife de coral escondido. Lo que siguió fue mediocre. Himbe y se apresuró sin decirle una palabra y presionó a Bander de Akennoveno contra el suelo por un tiempo y lo golpeó. Aunque era un pirata, Himbe y generalmente estaba en el campamento legal. Quería traer a la gente de vuelta a los murlocs. Isla, a disposición del rey. Himbe y rompió las burbujas de aire en la superficie del cuerpo de Bander de Akennoveno, que se usaron para aislar el agua de mar, y luego le puso las esposas de Shangai Stone. Llevó al débil Bander de Akennoveno de vuelta a la isla Gyojin. En el camino, Bander de Akennoveno primero suplicó clemencia y luego prometió repetidamente, tratando de paralizar a la otra parte con palabras, para que Himbe pudiera bajar la guardia y facilitarle la huida. Es una pena que Himbe y se vea gordo, pero es muy cauteloso al hacer las cosas y no le da ninguna oportunidad. Cuando Himbe y escoltó al rey Bander de Akennoveno de regreso al Dragon Palace, el banquete estaba justo en el medio y muchos vinos aún estaban calientes. Al ver que el culpable fue arrestado, el rey Neptuno estaba aún más feliz y brindó por Himbe yuna y otra vez, sigamos bebiendo. No te emborraches. Baijin, te amo. Cásate conmigo. El rey Bander de Akennoveno era delgado y delgado. Himping lo golpeó antes, su nariz estaba azul y su cara estaba hinchada, y parecía un cáñamo con cabeza de cerdo. Su cuerpo. Este tipo no sabía cómo escribir miedo en absoluto. Tan pronto como entró en el salón, vio a Baijin encogerse a un lado. Estaba despreocupado y cortejado directamente. Vete a la mierda. ¿Cómo te atreves a insultar a la princesa? Himping estaba furioso, golpeando y pateando a Bander de Akennoveno nuevamente. Se ve que está realmente enfadado, pero este enfado no es suficiente para perder la cabeza, y es muy mesurado. Se encontró al culpable. Según la idea de Weiwei, arrojaría el hacha si no tuviera nada que hacer. Si un tipo tan enfermo cortaba con un cuchillo, todo terminaría. Todavía iba a seguir jugando a las cartas con Baijin. Pero las sirenas de Dragon Palace City están en contra. La familia Daken ha sufrido la maldición del mar, y la fruta objetivo se ha transmitido de generación en generación en su sangre. Si lo matan, aparecerá una nueva fruta objetivo en su rama. Esta fruta es demasiado peligrosa para la amenaza para la familia real es demasiado grande. A Himping le preocupaba que Weiwei no supiera el motivo y explicó pacientemente dos oraciones. No dijo más, pero como princesa de un país, Weiwei naturalmente puede ver muchas cosas. La estructura gobernante del reino del palacio del dragón es muy interesante. Los Murlocks y las sirenas son en realidad dos razas completamente diferentes. Es bajo la presión externa de los seres humanos que viven juntos en un grupo. Los Murlocks tienen la parte superior del cuerpo de un pez y la parte inferior del cuerpo humano, y el tritón es todo lo contrario. Si aún no sabe cómo diferenciar, entonces es más claro mirar el significado literal. La palabra Murlock, el pez está en el frente, por lo que la parte superior del cuerpo es un pez y la parte inferior del cuerpo es un humano. A Aron en el mar de China Oriental, Vander. Daken no venó frente a él, incluida a Ix y a Himping, que tiene un cabeza de pez sobre su cabeza, todos ellos. Es un hombre pez. La palabra sirena significa que las personas están frente a ellos, la parte superior del cuerpo es humana y la parte inferior del cuerpo es un pez. Entre ellos, el rey Neptuno, la estrella blanca, tres príncipes, los ministros izquierdos y muchas otras familias reales son sirenas. El reino del palacio del dragón ahora está gobernado por la familia real de las sirenas. ¿Es un poco como el imperio austro-húngaro? Se puede decir que el entorno político del reino de Ryugu es muy caótico. Si el rey Neptuno ejecuta a una celebridad entre los murlocs como el rey sirena, definitivamente habrá un gran impacto político que él no quiere ver. No se le permite matar a nivel político, ni se le permite a nivel práctico. Vander de Ken no venó es un viejo soltero. No tiene hijos, pero es un murloc. La fertilidad de los murlocs es mucho más aterradora que la de los humanos. Su familia tiene ramas, y las ramas son muy grandes. Es imposible que el mundo de One Piece mate a los nueve clanes. Tal vez alguien muera aquí. En unos días, una rama de la familia Darken cambiará su nombre a Vander Darken X. Hay muchas posibilidades de que el X vengue al IX. Con su odio por la familia real de sirenas, tendrán que lanzar un hacha y una lanza. Barba Blanca y Himping pueden evitarlo por un tiempo, pero no el primero. Encuentra un lugar para este noveno encerrado, la cadena perpetua es la mejor manera. Weiwei reflexionó durante un rato, y después de descubrir el motivo, no insistió en la ejecución de Vander de Akon noveno, sino que estudió la capacidad heredada de la fruta del diablo de la línea de sangre del oponente. Este asunto no es demasiado nuevo para ella. Ella está muy familiarizada con Gaka y Betty en la guardia de Arabasta. El primero tiene la forma de un perro y un chacal, y el segundo tiene la forma de un pájaro y un halcón. Ella no sabe cuáles son los antepasados de los la familia Neferutari lo hizo. Aunque estas dos frutas del diablo no se heredan de la sangre, pero cada vez que aparecen, están en Arabasta y nunca heran a ningún otro lado. Aquellos que comieron estas dos frutas del diablo eran todos subordinados leales a la familia Neferutari. ¿Es esta persona muy leal desde el principio, o la fruta del diablo ha cambiado la opinión de la gente? Es aterrador pensar en, deja a este tipo, no quiero verlo más. Nektune El rey Nektune todavía era un poco infantil y le pidió a su hijo que detuviera al rey Vander de Akon noveno. El rey tiene tres hijos, el hijo mayor y el segundo hijo han salido a inspeccionar estos días, y solo el tercer hijo llamado Rollover Star está a su lado. El tercer príncipe, según la observación de Wei Wei, ella es un poco tonta. Rojo vuelco. Rojo vuelco, vuelco, vuelco. Obviamente es una sirena muy gorda, y tiene un par de ojitos divertidos y una boca grande. ¿Has crecido así, no puedes levantar la cara? Este tipo es como una persona con discapacidad mental, sonríe ampliamente cuando tiene algo que hacer y canta extrañas rimas infantiles junto a Baixin. Fue lo mismo esta vez, Ripley Star cantó y bailó junto a Baixin, al ver que su hermana menor no podía evitar reír, acompañó a Vander de Akon noveno a la mazmorra con satisfacción. Espera. Mientras salían del pasillo, Wei Wei salió corriendo y llamó a Rollover Star. Recogió lo que parecía una planta en maceta a un lado y se la estrelló a Vander de Akon noveno. Deja que intimides a Baixin. Déjate tirar del hacha. Matarte hasta la muerte. Wei Wei tenía mucha curiosidad sobre el linaje de la fruta del diablo heredada de la familia. Usó la cubierta del golpe para deslizar rápidamente el dedo meñique de su mano derecha en la muñeca del oponente. La succión de Isis se activó por completo y tomó tres tiros completos de Vander de Akon noveno miles de mililitros de sangre, mientras dejaba en silencio que Duccaro cortara a Vander. Sombra de Dak en noveno. Baixin no se atrevió a golpear a la gente, pero también apretó los puños para animar a Wei Wei desde la distancia. Golpea. Tipo malo. Sabías que me estabas intimidando. Wow, Wei Wei me golpea de nuevo. Golpea de nuevo, tan enojado. Rollover Star generalmente no duda en vender y jugarle una mala pasada a su hermana, y no puede hacerlo www.glinobel.com en este momento, no lo detuvo en absoluto, e incluso golpeó al frío con dos palos. Originalmente, debido a las esposas de Ailousi, estaba completamente débil. Le sacaron sangre, lo golpearon y le recortaron la silueta. Vander de Akon noveno no era tan débil. Barba Blanca estaba bebiendo y no vio la farsa de los niños. Marco estaba un poco sorprendido por el repentino agotamiento de Wei Wei, esta actuación parecía ser un poco inconsistente con la imagen de la princesa dura descrita por Ace, pero no pensó mucho en eso, no tenía nada que ver con él. Riple no quería que Vander de Akon noveno volviera a aparecer frente a su hermana, por lo que iba a llevar al Murloc a la celda del lado del ejército. Vander de Akon noveno le ha estado rogando misericordia, con la esperanza de abrir las esposas de Ailousi, está demasiado débil. Overturning de Star tiene 16 años este año. Suele tener un hermano mayor y un segundo hermano en asuntos oficiales. Le falta mucha experiencia en todos los aspectos. ¿No se lo tomó en serio al principio, débil? Parece que estás fingiendo. Pero Vander de Akon noveno es realmente débil. No importa cuán fuerte sea el cuerpo del pez, con tanta sangre extraída y su sombra cortada, realmente no puede soportarlo. Su respiración era débil, sus pasos eran vanos, tal vez no pudiera llegar a la prisión del ejército y simplemente colgaría. Los hay verdaderos y falsos, la parte verdadera es que realmente no lo soporta, y la parte falsa es, realmente no lo soporta. Está bien decir que la silueta está bien, no siente nada, es demasiado terrible para sacar sangre, está lleno de bemus y su corazón late rápido y lento. La estrella de Rollover tuvo que abrir sus esposas después de que Vander de Akon noveno cayera por quinta vez. Luego, la Rollover Star Rodó, al pasar por Fishman Street, siguió inclinando la cabeza y admitiendo sus errores, expresando que quería cambiar de opinión y esperar ser perdonado por todos. Al final de este, hay un enorme barco antiguo estacionado allí. A excepción del rey de Neptuno, nadie sabe el origen de este barco gigante. Solo saben que este barco gigante inacabado se quedó aquí hace cientos de años. ¿Quién lo construyó y para qué sirvió? Las sirenas no lo saben. En este momento, al ver a Vander de Akon noveno corriendo hacia la nave gigante, Robert Star inconscientemente lanzó un puñetazo. Su reacción fue un poco más lenta, su fuerza no fue suficiente y su golpe no fue lo suficientemente decisivo. Como resultado, simplemente disparó al aire. Cuando lo alcanzó, Vander de Akon noveno sonrió y palmeó el borde de la enorme nave. Con su mano derecha de bordo del barco. Gritó. ¡Va o o o o o! ¡Qué héroe burló de mierda, qué rey de Neptuno! ¡Destruyanlos a todos! ¡Destruyan esta isla juntos, adiós, querida Witte Star, adiós! Isla Gyojin El antiguo barco gigante con la mitad del área de Fishman Island fue impulsado por la habilidad de la fruta objetivo de Vander de Akon noveno. En este momento, no era diferente a esas hachas de batalla y lanzas. Era un arma que podía usarse para lanzando. El barco gigante se liberó de los grilletes del suelo, arrastró toda la calle Fishman e innumerables casas, y lentamente flotó en el aire con una especie de poder que destruyó el cielo y la tierra. Después de eso, comenzó a acelerar y voló hacia Dragon Palace City, al igual que lanzar un hacha antes. El objetivo de Akon noveno sigue siendo Waijin. Esta vez, no solo quiere matar a Waijin, sino que también quiere destruir toda la isla Gyojin. Las deficiencias juveniles e inexpertas de Robert Star quedaron expuestas. Al ver la nave gigante volar hacia el cielo, estuvo lento durante varios segundos antes de recuperar sus sentidos. En ese momento, Vander de Akon noveno ya se había mezclado con la multitud y desapareció. ¡Eres un loco! Gritó, pero nadie respondió. ¿Qué pasa? ¿Cómo comenzó Noah? En el momento crítico, Himpei, que abandonó el banquete del palacio y salió a conversar con sus compañeros Murlock, llegó. Himpei no sabía lo que pasó en absoluto, y las palabras eran incoherentes y poco claras. Al ver que el barco gigante, que se calcula en 10,000 toneladas, voló, Himping corrió dos pasos rápidamente y luego abrazó la cadena del barco gigante, los músculos de sus brazos se hincharon, tratando de tirar de la cosa hacia atrás, la fuerza de Himping era muy fuerte, incluso si el barco gigante fue capturado, la habilidad de la fruta del diablo se activó, pero fue retenido temporalmente. Los pies de Himpei abrieron dos profundas trincheras en el suelo, apretó los dientes y se acerró a la cadena con ambas manos, pero sabía que no podría durar mucho. No te aturdas. Date prisa. Ve informa al palacio. Gritó en voz alta a Rollover Star. No puede aguantar mucho tiempo, pero mientras Barba Blanca haga un movimiento, definitivamente podrá salvar la situación. Tiene confianza en Barba Blanca. En este momento, todavía se estaba celebrando un banquete en Dragon Palace City. Weiwei está escuchando a Ace hablar sobre las divisiones del nuevo mundo. Después de todo, la información en los cómics es diferente de la realidad. Ella compara lo que dijo Ace con la información en su corazón, uno por uno. Bai Xing no está interesado en estas cosas. Jugar al vagamón con el pato de muy buen humor. Mientras hablaba, escuchando la repentina señal de peligro de Weiwei para Weiwei, de repente miró fuera de Dragon Palace City. Frunciendo el ceño por el reconocimiento. ¿Qué demonios? ¿Esta isla va a ser destruida? ¿Cómo se puede destruir una buena isla? Sin importarle la conversación, recogió a Iche de segunda generación y a Idao Kyu Sui a su lado, volteó la mesa de una manera muy poco femenina y salió corriendo rápidamente. Weiwei. Bai Xing miró fijamente la espalda de alguien que desaparecía. Jojojojo, ¿para qué es esto? Neptuno. El rey sirena también estaba confundido. Papá, ¿esa princesa es tan fuerte? Weiwei salió corriendo durante medio minuto antes de que Marco se diera cuenta del caos exterior, pero no sabía qué estaba pasando, por lo que rápidamente le preguntó a Barba Blanca. La cara de Barba Blanca era la misma de siempre, y dejó el cuenco de vino. Eso es una mierda. No lo es en absoluto. Esa habilidad no ayuda en la batalla, ella no es tan buena como tú, que está más o menos al mismo nivel. Como hace, pero es verdad algo sucedió, vamos, vamos a echar un vistazo. Barba Blanca, Marco, hace y muchas sirenas del castillo Ryugu se apresuraron a la calle Fishman, esta mirada, buen chico. Jim pindió un nutrido grupo de Murlocs y Tritones Tilan con todas sus fuerzas del barco gigante, Weiwei, que llegó un paso antes, ya se ha puesto en posición de barco. Gula la la la, parece que todavía tengo la oportunidad de mostrar mi mano. A diferencia del horror en los rostros de los peces en Dragon Palace City, Witte Beard estaba muy emocionado y arrojó el abrigo del capitán a un lado a voluntad. Muchas ganas de probar, obviamente prepárate para hacerlo. Papá. Déjame venir aquí. Los ojos de Marco eran firmes, y sin esperar a que Barba Blanca hablara, saltó a un lugar alto y se dejó entrar en la forma de una bestia fantasma y un fénix. Estaba rodeado por una gran cantidad de llamas azul-azules, esta llama no tenía las características de quemar, pero hizo que el cuerpo de Marco se preparara. La calidad se ha multiplicado. Antes de que Weiwei pudiera hacer algo, sus pies, que se habían convertido en garras de fénix, se estrellaron contra el costado de la nave gigante. Hubo un fuerte estallido y el poder de la nave gigante que volaba en dirección a Ryugucheng se vio instantáneamente compensado en más de la mitad. Mirame. Hace estaba tan emocionado www.grinovel.com que las llamas estaban furiosas, y toda la persona se convirtió instantáneamente en un bombero. Primero creó varios pilares de fuego en espiral a su lado, y luego puso todas las llamas en los pilares de fuego se juntaron, se convirtieron en una bola de fuego gigante y se lanzaron con fuerza contra la nave gigante. Gran anillo de llamas. Emperador Ian. Weiwei, que había estado acumulando fuerza durante un tiempo, también cortó su ataque más fuerte hasta el momento. Frostmourne Flowswardar. Mata al Dragon. El barco gigante fue golpeado por primera vez por el emperador Ian desde un ángulo de 45 grados desde abajo, con un gran agujero que subía y bajaba, y un tercio del casco del barco ardía violentamente. Man pasó rápidamente y el barco gigante fue cortado en dos pedazos por la mitad. Wittebeard chasqueó los labios, su rostro aburrido e insípido. Es realmente aburrido. El barco gigante comenzó a desintegrarse en el aire, y los restos cayeron sobre las calles de Fishman Street como lluvia. Himbei rugió repetidamente y les dijo a todos que evacuaran el área. Neptune dirigió a los soldados del palacio para rescatar a las víctimas. Unos pocos humanos ociosos se pararon en la distancia hablando tonterías. —Ese barco debería haber sido quemado por mí, ¿verdad? —preguntó Ace, señalando los restos del barco gigante. Weywey miró los restos del barco gigante y luego lo volvió a mirar. —¿Qué pasa, hermanito? —Hay algo mal en tus ojos, obviamente ese barco fue cortado por mí. Marco se puso en cuclillas no muy lejos y dijo cortésmente. —Dos personas, parece que patee primero, ¿verdad? Tu velocidad de ataque es demasiado lenta, una necesita acumular poder, la otra, además esto es un incendio. Weywey y Ace no dijeron una palabra. Marco era mayor que ellos dos juntos. Ahora que son mayores, ¿qué pueden decir? El rey sirena Neptuno miró los restos del enorme barco, antes estaba preocupado, pero ahora está lleno de culpa. Las emociones del anciano y el niño de repente se derramaron. Los tritones están avergonzados de Weywey. Nuestra promesa ya no se puede cumplir. El viejo rey lloró muy tristemente. Una de las sirenas alrededor era una, y todas estaban confundidas. ¿Quién es esta? Weywey observó desde la distancia y escuchó que la madre de Baixing también derramó lágrimas con mucha facilidad. Ahora, mirando a este padre, su familia tiene la tradición de derramar lágrimas. Barba Blanca sacó la calabaza de vino que llevaba consigo, se sentó en una recife en Fishman Street, levantó la cabeza, bebió un sorbo de vino e hizo un puchero. Esto no es lo que hice. Un grupo de personas presentes inconscientemente miraron a los tres humanos. Weywey inmediatamente culpó. Eso, que estaba pasando, Ace quemó el barco, simplemente lo admitió. Ace estaba atónito y miró a un lado con el cuello rígido. Este, este bote fue pateado primero por el hermano Marco, ¿verdad? Solo subí después de verlo hacerlo. Weywey asintió bruscamente. Sí, sí, acabo de verlos a todos hacerlo, solo corté ligeramente, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Marco, que siempre ha sido muy refinado. Punto punto punto. Kim Neptune ciertamente no los culparía, sin su ayuda, Fishman Island habría sido completamente destruida. Después de darse cuenta de que sus palabras fueron interpretadas como culpa, inmediatamente se disculpó sinceramente con los tres. El hombre de 70 años se disculpó con ellos, pero los tres no pudieron decir nada y todos dijeron que estaba bien. Weywey tenía mucha curiosidad por el nombre de Hoiwey, pero al ver que Kim Neptune no tenía intención de decirlo, solo pudo darse por vencida. Sabiendo que había causado una catástrofe, Carrol Star estaba furioso y llevó a los guardias a buscar frenéticamente en Fishman Street, tratando de arrestar a Vander de Acon Noveno. La calle Fishman fue hecha pedazos por los restos del barco gigante, y muchos Fishman podrían considerarse arruinados. Este resentimiento estaba dirigido a las tres personas que destruyeron la nave gigante y muchos Murlocs los culpaban en voz alta o en voz baja. Himpy me arrastró el barco gigante y ayudó a salvar a la gente. En este momento, estaba desanimado y parecía extremadamente avergonzado, pero no podía cuidar de sí mismo. Siguió corriendo a través de las ruinas de la calle de los hombres pez, consolando a los hombres pez uno por uno. Repitiendo la situación en ese momento sin dudarlo. No hubo culpa en las acciones de las tres personas, y el rey Neptuno también declaró repetidamente que los heridos serían tratados y que la muerte del difunto y todas las pérdidas de propiedad correrían a cargo de la familia real. Con Aix y a Himping, King Neptuno y Wittevear, la reputación de los tres puede suprimir toda insatisfacción. Weiwei vio que algunos Murlocs estaban llenos de ira y parecían querer aprovechar la oportunidad para causar problemas, pero bajo la supresión de la reputación de las tres personas. Tuvieron que elegir tragarlo. Esto no se puede hacer. Es raro que Barba Blanca venga aquí, así que no se puede desperdiciar. Ahora Aaron todavía está en el mar de China Oriental, Barba Blanca todavía está vivito y coleando, y todavía está protegiendo la isla Gyojin. Himping no se ha retirado del Kiwungwai. Las fuerzas del lado del rey Neptuno son extremadamente poderosas. Unos pocos Murlocs que eran hostiles con los humanos y miraron a Vivir y hace con odio en sus ojos. Todos estaban en el Murloc en este momento. Sentían que su escrutinio estaba muy oculto. De hecho, bajo la observación de ver y oír, no había nada que ocultar. Estaban acostumbrados a la Barba Blanca y no les importaba. Weiwei se sintió muy incómodo. Miró a Dragon Palace City en la distancia, y la hermana Bai Xing todavía no se atrevía a abandonar la ciudad, pero el tonto Bai Tian debe estar prestando atención a lo que sucedió aquí. Para recoger atributos, intimidé a Bai Xing durante varios días. Aunque era un juego en la naturaleza, me sentí un poco culpable. Esta vez, vengaré a Bai Xing por matar a su madre. Weiwei evitó a esos líderes Murlocs que estaban ocupados por el odio. La fuerza de voluntad de Oddy Jones fue muy firme a primera vista. Eligió peones especialmente para comenzar. En ese momento, varias personas estaban observando a estos Murlocs hostiles con su conocimiento, e incluso Barba Blanca no notó su anormalidad. Pronto, un Murloc alto y delgado entró en su línea de visión. Encendió todo lo dominante y dominante, mezclado con la habilidad hipnótica de un vampiro. Usó pistas sobre el Murloc alto y delgado, pistas locas. Weiwei siguió buscando a los Murlocs de voluntad débil para insinuar que ella plantó semillas en los corazones de estos Murlocs, que fermentarían rápidamente y desencadenarían un tsunami que podría purificarlo todo. El día siguiente. Vander de Akenove no fue arrestado. El tipo se escapó en ese momento, pero la sangría hizo que su cuerpo se debilitara mucho. Además de la capacidad de activación, requirió mucha fuerza física. Cuando la nave gigante se derrumbó, el movimiento fue más lento y los restos del elcasco en llamas fue hecho añicos y gravemente herido. Cuando vio que los soldados lo encontraban, el loco se echó a reír y se clavó una daga en el corazón. La muerte de Vander de Akenove no causó un gran revuelo entre los Murlocs, no es un secreto que este chico quiere casarse con Baijin. No hay Murloc a la espalda para empujar en secreto, este tipo es definitivamente una celebridad entre los Murlocs, y ahora se ha convertido en un cadáver en manos de Rollover Star, y han aparecido todo tipo de sospechas verdaderas o falsas. Los Murlocs cuyas casas fueron destruidas se reunieron en las ruinas de la calle Murloc. El cuerpo de Vander de Akenove no reavigó la insatisfacción que había sido reprimida. www.blenobel.com un pez alto y delgado La figura saltó de la multitud como si estuviera histérico, y le gritó a Ody Jones, un gran hombre tiburón blanco de 3 metros de altura con largo cabello negro rizado y dientes afilados. Hermano mayor. Esas sirenas nos intimidaron, y ahora los humanos también nos están intimidando. Todos hemos sido intimidados hasta este punto, no puedo evitarlo. Sí, hermano mayor. ¿No son nuestros Murlocs la mejor raza del mundo? Hermano mayor, el rey Neptuno es un huevo blando, destruirá a los Murlocs. Si hay uno, habrá otro. Las emociones de la gente pez estallaron en un momento que Ody Jones no esperaba. Ody Jones, que medía 3 metros y tenía dientes de tiburón, quedó atónito. Barba Blanca ahora es un invitado en Dragon Palace. ¿Me estás haciendo saltar hacia atrás ahora? ¿Estás loco? ¿O estoy loco? Más de la mitad de los Murlocs de la calle Gyojin lo observaban, e incluso los últimos compinches lo observaban, queriendo decir, Gran hermano, ven y decide. Tengo una idea de pedo. Suprimiendo deliberadamente las emociones de los Murlocs, se encontró incapaz de hablar. Fue difícil desobedecer a la opinión pública. Por lo general, inculcó demasiada hostilidad y hostilidad en la gente pez. Ahora ha aparecido la reacción violenta. Si no obedece, esta crueldad lo arrollará sin piedad. No tuvo tiempo para pensar en eso en absoluto, solo podía elegir la dirección que fuera beneficiosa para él. Síganme. Con un movimiento de su brazo, condujo a sus seguidores fuera de la calle Gyojin. No muy lejos de Dragon Palace City, rodeó a Robert Star con el cuerpo de Vanderdeck en noveno y un grupo de soldados Gyojin. ¿Qué estás haciendo? Gritó la estrella de Rojover. Estaba rodeado de Murlocs. La mayoría de los Murlocs en los Murlocs vinieron. Había miles de ellos. Algunos Murlocs todavía sangraban. Fueron aplastados por los restos del barco gigante, y algunos estaban sosteniendo a sus familiares. El cadáver del niño, la mayoría de los Murlocs estaban sosteniendo armas, mirando los cadáveres de Rojover Star y Vanderdeck noveno con mala expresión en sus rostros. El príncipe de la tribu Triton mató a un héroe de la tribu Murloc. Muchos Murlocs no saben lo que pasó. La insatisfacción acumulada todos los días se ha convertido en un odio que debe desahogarse hoy. La situación en Fishman Island es en realidad exactamente la misma que la de Arrabasta. Las contradicciones internas son demasiado grandes para ser superadas, y los subordinados están listos para usar la situación de lanzar una rebelión para cambiar el status quo. Weiwei no quería usar la violencia para sofocar la rebelión, esperaba unir a todos, por lo que se erigió en un enemigo fuerte, es decir, luchar contra los piratas. De hecho, Odi Jones hizo lo mismo que ella. Para unir a la isla Yohin, Odi Jones también erigió un enemigo fuerte, es decir, los humanos. Odi Jones, que estaba rodeado de muchos fanáticos radicales de Murlocs como líder, ahora está muy avergonzado. Hoy no es un buen momento para comenzar una rebelión Murloc, esta vez es simplemente una lástima. Jinbei está aquí y Barba Blanca está allí, ¿se puede revertir esto? Pero la flecha está en la cuerda y solo puede morder la bala. La puerta de Dragon Palace City se abrió, y el rey Neptuno y los ministros de izquierda y derecha salieron juntos, y Wei Wei, como un transeúnte, se paró en un lugar no muy lejos o cerca para ver la diversión, con las manos en los bolsillos. Odi Jones sonrió imponente y le gritó al rey Neptune. Neptun. Tu hijo mató a un Murloc. Por el bien de la isla Murloc, debes rendir cuentas a todos nosotros, los Murlocs, hoy. Danos una explicación. No puedo dejar ir al asesino. Esos humanos son cómplices. Son ellos quienes arruinaron nuestra calle Murloc. El eslogan anterior aún se puede escuchar, pero la última oración que involucra a seres humanos hizo latir el corazón de Odi Jones. Tiene el corazón para mirar hacia atrás, ¿es esto lo que gritó ese idiota? Ahora la contradicción debería limitarse a la isla del hombre pez. ¿A qué clase de humano estás llamando? ¿Eres estúpido? Pero realmente no puede culparlo, y ni siquiera puede mirar hacia atrás, porque los Murlocs son hostiles con los humanos. Este es un eslogan que ha estado promoviendo durante muchos años. Él piensa eso y dice lo mismo. Mirando hacia atrás ahora, dijo que nosotros y los humanos somos buenos amigos. Es una broma. Agua salpicada de palabras pronunciadas. Con un rostro severo, miró al rey Neptuno con fiereza. El rey Sirena estaba muy preocupado por los tres hijos que lo rodeaban, y aún más preocupado por los Murlocs que lo rodeaban. ¿Cuántos Murlocs hay? Varias decenas de miles, ¿verdad? Tristeza, tristeza y más impotencia. El príncipe mayor y el segundo príncipe, que previamente habían patrullado el territorio en nombre del rey, regresaron hoy con el ejército. Padre. Iré a hablar con Odi. El príncipe mayor es una sirena tiburón con largo cabello azul ondulado. Es serio y responsable en su trabajo, y es considerado la mano derecha del rey. En ese momento, quería negociar con Odi Jones por el rey. No, yo soy el rey, ese es mi deber King. Neptuno rechazó la propuesta del hijo mayor y no trajo guardias, así que agitó la cola y se acercó a Odi Jones. Cuando era joven, Neptuno tenía el título de un gran guerrero. Podría ser amigo de Barba Blanca. De hecho, podía luchar. Ahora que es viejo y su poder de combate está disminuyendo, no le falta coraje. ¿Quieres hablar? Está bien, hablaré contigo. Odi Jones se rió a carcajadas. Mis condiciones son simples, sacó el tono largo y trató de presionar psicológicamente a la otra parte. De acuerdo con sus expectativas, el rey Neptuno era débil y podía ser intimidado. Entre ellos, podía encontrar muchas oportunidades. En cualquier caso, debe ser engañado hoy. Mientras Barba Blanca se vaya, Himbe y se irá, podrá ganar un espacio vital más grande para los Murlocks y luego expulsar a Neptuno del trono, convertirse en rey y vengarse de los humanos, todo es posible. Pero antes de que pudiera hablar, un gran grupo de Murlocks empezó a gritar de nuevo. Organiza un funeral de estado para Vander de Aken noveno. Además, la calle de los pescadores se renovará a expensas de la familia real. En el futuro, no se permitirá que los funcionarios de la tribu sirena estén estacionados en la calle de los pescadores. Los dos primeros en realidad están en línea con el deseo de Ody Jones, pero no sé de qué esquina apareció otro Murlock y gritó en voz alta. Que las Islas Murlocks se unifiquen de verdad. Debemos tener una mente unificada. Los humanos que no pueden incluso respirar en el mar merece ser esclavizado por nosotros. La voz era tan fuerte y justa, y muchos Murlocks reconocieron esta oración, y un grupo de Murlocks asintió con fiereza. Así es. Siempre lo he pensado. Hermano Ody, llévanos a construir un verdadero reino Murlock. El sudor salió de la frente de Ody Jones, si fuera a Van Der Deacon noveno funeral de estado y reparaciones en Fishman Street, pensó que King Neptune estaría de acuerdo con estas condiciones, pero lo que dijo después, es absolutamente imposible estar de acuerdo. Esto ya ha implicado la política nacional de un país. King Neptune originalmente planeó sufrir algunos agravios y resolver el conflicto, pero nunca imaginó que los Murlocks harían tal pedido ¿qué vas a hacer? ¿Declarar la guerra al gobierno mundial y a toda la humanidad? El rey Sirena dijo en un tono pesado. Ody tilde www.milnovel.com Te recuerdo, participaste en el ejército de Neptuno y fuiste el mejor soldado, pero tus acciones ahora están creando una guerra y derribando a los Murlocks. Isla arrastrada al abismo. Te lo ruego, cálmate y no dejes que el odio nuble tu mente. Estoy cuerdo. Pero no puedo controlar mi cordura. Ody Jones sufrió como asado al fuego. Las emociones de la gente pez se emocionaron cada vez más y lentamente, incluso sus pocos compinches se conmovieron un poco. Hermano mayor. La historia ha estado equivocada durante demasiado tiempo, es hora de corregirla. Sí, hermano, nos hemos estado preparando durante tantos años, ¿no es sólo para este momento? Justo cuando Ody Jones temblaba de miedo, no sabía que Murlock dijo de nuevo. Hermano, no dijiste que ibas a atacar a Marijoa, matar a todos esos reyes humanos y establecer la hegemonía de los Murlocks. Hablando objetivamente, estas palabras son de hecho las palabras originales de Ody Jones. Él escuchó sobre el cocodrilo de arena haciendo un motín en tierra Santa Marijoa hace un tiempo, y luego descubrió a un hombre que usó el terror para establecer la hegemonía Murlock. Ocurrencia. No bebió en ese momento, estaba muy cuerdo, y había muchos Murlocks alrededor que escucharon esto, y de hecho fue lo que dijo, pero esto es como si mucha gente maldijera al director de la empresa para que saliera y lo atropellara un coche. No te lo puedes tomar en serio. Después del primer día, tienes que ir a trabajar al día siguiente y tienes llamar hermano y hermana cuando vea al supervisor. Solo estoy hablando, ¿por qué hablas en serio? La frente de Ody Jones está cubierta de sudor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Deberíamos estar de acuerdo con la opinión pública y revelarnos contra viento y marea hoy, o primero deberíamos reprimir las emociones de nuestros subordinados? Ody Jones miró hacia la entrada de Dragon Palace City. Solía tener una expresión relajada. Marco, que estaba viendo la emoción, ahora se puso de pie con una expresión muy seria. Los puños de Ace estaban en llamas, y Wei Wei también la puso mano derecha en la empuñadura. A sus ojos, estos tres humanos inferiores todavía pueden decir que esto es el mar, y desprecia a estos humanos que han comido fruta del diablo desde el fondo de su corazón. Lo que hace que a Ody Jones le importe es Shipping y Wittebeard. Al sentir su mirada, la expresión de Jim Pei era extremadamente complicada y seguía negando con la cabeza hacia él. Barba Blanca estaba muy tranquilo, como si no le importara lo que dijeran en absoluto, pero si Ody Jones podía describirlo, era la calma antes. La tormenta al llevar a los Murlocks a dar un paso adelante, los Murlocks definitivamente sufrirán un golpe atronador y, lamentablemente, como el hermano líder, él se lleva la peor parte. El rostro del rey Neptuno era muy feo, no esperaba que los Murlocks tuvieran una idea tan peligrosa, al ver que un grupo de Murlocks seguía aplaudiendo con entusiasmo, supo que el asunto de hoy no podía resolverse por medio de un compromiso. Guardias. Sigan mis órdenes y arresten a todos estos traidores. Dejó de reír, y no había ningún Nickton divertido en sus palabras. En este momento, ordenó en voz alta, pensando que antes de que la otra parte no causara una división sustancial del país, usa la velocidad más rápida para sofocar esta tormenta. Fishman Island tiene una población de 5 millones, y los Fishman frente a ti son sólo una pequeña parte. El Príncipe Mayor y el Segundo Príncipe llevaron a sus soldados a flanquear en las direcciones izquierda y derecha. El viejo ministro de la izquierda Bagre instruyó a los soldados del palacio para presionar en el frente. El Tercer Príncipe, que estaba rodeado de Murlocks, también tenía una cara resuelta. Listo para cooperar con su hermano y golpear un centro para florecer. No insultes a los Murlocks. Mata a estos bastardos. Construye un verdadero reino Murlock. Los Murlocks son la mejor raza del mundo, y los humanos humildes sólo son dignos de ser nuestros esclavos. El mar de este mundo pertenece a los Murlocks, y la gente de la Tierra debería reconocer su condición humilde. El odio que Aaron, Ody Jones y los demás han estado inculcando a lo largo de los años ha llegado a su punto máximo hoy. Detente. Detente todo. Ody. Quiero escuchar tu explicación. A Ix y a Jimpey nunca antes había estado tan enojado, el odio de los miembros del clan lo hizo sentir increíble, y todos sus años de espera y trabajo duro se habían convertido en un grona. Ody Jones vio que la mayoría de los Murlocks optaron por estar con él, dejó de lado sus preocupaciones y su tono estaba lleno de desprecio por el anciano Jimpey. Tú. No tengo nada que decirte. Solía admirar a todos en los Piratas del Sol, y también admiraba a los predecesores de Aaron, pero no seguiré tu camino y seré esclavizado por humanos. Un kiwua y ya terminado. Exiliado o ir a un lugar árido como el mar de China Oriental para pasar el resto de tu vida. Ah. Levantó la voz abruptamente. Hoy les voy a decir a los humanos que los Murlocks son la raza más grande del mundo. Los humanos solo son dignos de ser esclavizados por nosotros. Aix y a Jimping quedó atónita, y lo que lo sorprendió aún más fue la actitud de los Murlocks, la mayoría de los Murlocks en la escena coincidieron con las palabras de Ody Jones. Gula la 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 la. Es realmente interesante, te protejo, es así como me pagas. Barba Blanca se adelantó, Marco no detuvo a su padre esta vez, también estaba muy enojado, estos peces la gente está completamente despistado, si no hay piratas de Barba Blanca, ¿puedes tener la vida actual? ¿Esclavizar a los humanos? ¿Dijo que los humanos son razas inferiores? Hay algo mal con tu cerebro. Barba Blanca. ¿Ese es el hombre más fuerte? ¿De qué tienes miedo? Su grupo pirata nunca llegó. Tenemos 100,000 personas. Los Murlocks se sorprendieron por primera vez por la ilustre reputación de Barba Blanca, pero recuperaron el coraje cuando pensaron en el número de los suyos. Valle Neugate, eso no es lo que quise decir, Kim Neptuno se disculpó con Wittebeard. Barba Blanca dijo con indiferencia, sé que no es lo que quieres decir, no importa lo que quieras decir, realmente quiero hacerlo. Viejo Neptuno, te preocupas demasiado, por eso me gusta ser un pirata, sin ti. Así que muchas cosas desagradables, ¿no me aceptas? Solo pelea, ¿verdad, chico? Los hombres deberían hablar con los puños. Finalmente le preguntó a Odie Jones. Está bien que Odie Jones hable sin piedad, pero frente a Barba Blanca, todavía siente mucha presión. ¿Por qué las cosas resultaron de esta manera? Él no conoce al cocodrilo de arena, de lo contrario deben tener un lenguaje común para la palabra impredecible, y ahora, ahora solo puede ser difícil. ¿Qué pasa con Barba Blanca? Aquí está el mar. Al ver que realmente no hay lugar para la mediación, la ira de Odie Jones brotó en su corazón y señaló la Barba Blanca. Ve. Es solo un humano. Mátalo. Después de eso, mataremos a Mer y Joa y dejaremos que el mundo siente el pez. El dolor de la raza humana. ¡Woooh! Los Murlocs cargaron contra Wittebeard y el ejército de Neptuno detrás de Wittebeard con una variedad de armas. Gulalalala, Barba Blanca se rió, un destello de luz, un espíritu sustantivo en sus ojos. Lee llevó sus propias creencias y presionó contra el grupo de Murlocs. Su dominio ha alcanzado el nivel de afectar el material www.globel.com El dominio cubre una amplia gama y es poderoso. El rey Neptuno, los soldados Sirena, Weiwei y otros transeúntes no se ven afectados, mientras que el otro lado no se ve afectado. Muchas armas Murloc, las casas circundantes, conchas y corales quedaron destrozados. Los cien mil Murlocs que gritaban en la escena echaban espuma por la boca y sus ojos estaban apagados, como cosechando trigo, rozando de este a oeste. Se desmayaron. ¿Es este el color del señor supremo avanzado? Weiwei cerró los ojos y sintió con cuidado el color dominante de Barba Blanca, Dominación, Fruta del Diablo y Manejo de la Espada, ahora no tiene defectos, y si insiste, es que el uso de dominación no es tan hábil como los de los grandes piratas, y hay ningún cambio. Tenía muchas ganas de aprender el enredo dominante del señor supremo, pero desafortunadamente no tenía ni idea. Yamato puede enredarse en el color del señor supremo, pero Yamato no puede decir cómo enredarse, pero es completamente diferente del enredo del color armado. Lo aprendió sin saberlo cuando fue golpeada por su propio padre. Weiwei no tiene un padre que pueda enredarse en el sexo del señor supremo, por lo que, por supuesto, no puede dejar pasar esta oportunidad de observar el sexo del señor supremo de alto nivel. Los movimientos de Barba Blanca fueron más rápidos de lo esperado, y el anciano realmente no pudo contenerse. Aunque esta vez llegó a la isla Yohin sin un cuchillo grande, pero no tenía ni una pizca de miedo. ¿Sigo usando armas para lidiar con un grupo de peces diversos? Barba Blanca no es conocido por su velocidad, pero confiando en su físico fuerte, aún logró una velocidad sorprendentemente alta a los ojos de Weiwei. Sacó una imagen residual y agarró la cabeza de Ody Jones con una velocidad extrema. El líder Murlock de 3 metros de altura era un niño frente a Barba Blanca de 6 metros de altura. Los brazos de Barba Blanca usaron fuerza, mientras doblaba las rodillas y hundía la cintura, presionaba la cabeza de Ody Jones contra el suelo y luego estaba conmocionado. Varios cuadros que no estaban atónitos por el color del Señor Supremo se precipitaron gritando. Entre ellos se encontraban los tiburones Martillo, los tiburones Barba Japoneses y los tiburones Cigar Dharma. Incluyendo a Ody Jones, el gran tiburón blanco, se puede decir que estos Murlocks que persiguen un radical política nacional están todos relacionados con los tiburones y son extremadamente belicosos. El movimiento de Barba Blanca para derrocar a Ody Jones no los asustó, sino que despertó la ira de varias personas pez ciburón, empuñando armas una por una, deseando matar al gran pirata que había protegido a la isla del hombre pez durante muchos años. Debido al oro en el cielo, Baileard ha sido pobre desde que era un niño. Nunca fue a la escuela. No le gusta leer libros ni periódicos. Su vida diaria se dedica básicamente a beber, dormir, luchar y ahorrar dinero. El anciano es puramente analfabeto y no puede notar la diferencia a la clasificación específica de estos Murlocs tiburones desordenados. No le importaba qué tipo de tiburón era en este momento, soltó a Ody Jones, su brazo se estiró, agarró la muñeca del tiburón martillo con el martillo de guerra, la apretó con fuerza y aplastó los huesos de la mano de acero del oponente. Luego, balanceó sus brazos y usó los tiburones martillo como bolas de bolos. Aplastó a los tiburones barbudos japoneses con muchas rayas blancas y negras en su cuerpo. Los dos tiburones racistas chocaron entre sí como una calabaza. Cuando aterrizaron, Barba Blanca levantó su cabeza y pateó al tiburón barbudo japonés en el abdomen. Los dos volaron hacia los lados, derribando a dos cuadros Murloc. Para describirlo en una palabra, es destructivo. Si se dice que el mono amarillo venció a un grupo de supernovas en las Islas Chambor, es un adulto golpeando a un niño y el de Barba Blanca en este momento es un adulto golpeando a un bebé. Con tres puñetazos y dos patadas, varios cuadros resultaron gravemente heridos, cada uno de ellos vomitó sangre y ya no pudieron levantarse. Barba Blanca de repente dejó escapar un uuuhu y cuando se dio la vuelta, vio a Oddy Jones, quien había sido golpeado tan fuerte por él, se puso de pie nuevamente con sangre en la cara. Esto es un poco complicado. Barba Blanca se interesó un poco y en realidad no hay muchas personas que puedan ponerse de pie después de ser golpeadas por él en estos días. Oye, Wei Wei, que estaba observando la batalla desde la distancia, sonrió. En este momento, el rostro de Oddy Jones estaba cubierto de sangre y sangre, pero si miraba de cerca, podía ver algunos restos de polvo medicinal entre sus manos. Dientes de tiburón. No es que su físico sea para nada fuerte, sino que se drogó en un momento crítico. Este tipo tiene el comportamiento del protagonista de uno de los primeros juegos en línea en su vida anterior, luchando contra el jefe con una botella de sangre en la boca. Al ver que la sangre caía un poco más rápido, comenzó a tomar droga sin decirle una palabra. Ella podía decir, y Barba Blanca también, que este Murloc obviamente no era dominante, y su físico no era falso, pero estaba lejos de ser capaz de ponerse de pie después de un golpe. No subestimes a nuestros Murlocs. Los Murlocs son la mejor raza del mundo. Se tambaleó Dijons, como si se fuera a caer en cualquier momento. Con una mirada feroz en sus ojos, sacó otra gran cantidad de pastillas de sus brazos a una velocidad muy rápida y las tragó directamente sin mirarlas. ¿Eso es todo? Esa es la medicina asesina. Tú fuiste quien robó la medicina asesina en el palacio. El rey Neptune se sorprendió. En este punto, finalmente entendió la serie de planes de la otra parte. Primero, se unió a Neptune. El ejército se convierte en soldado, aprende todo tipo de conocimientos, pregunta sobre las fuerzas armadas dominadas por la familia real y finalmente roba la medicina asesina de la casa del tesoro al retirarse, lo que puede hacer que las personas obtengan instantáneamente el poder de mil personas. Es un poco exagerado decir que un medicamento puede ganar el poder de mil personas, pero no hay problema en multiplicarlo o Dijons realmente sintió el horror de Witteveard. Una dosis tan grande. Vas a morir, estás loco. Los parientes baratos del rey Neptuno y Weiwei tenían un problema, también la fraternidad, estaba muy triste por la batalla que tenía frente a él, pero no sabía qué hacer. Solo puede esperar que la otra parte sienta su sinceridad. En este momento, todavía está tratando de llevar a la otra parte a la situación de negociación. La estatura de Odijon se disparó, el color de su piel cambió, sus músculos estaban anudados, sus ojos estaban rojos y su aura era extremadamente feroz, como si hubiera cambiado. ¡Giaaa, me he vuelto más fuerte! Soy invencible. Sus ojos rojos miraron al rey Neptuno con desprecio. Lana, un tipo como tú resultó ser el gran caballero de la sirena. Es ridículo. Déjame decirte la verdad. Maté a tu princesa. Vi que esa mujer no era agradable a la vista, recoleta firmas y sea amigable. ¿Y en armonía con los humanos? Piénsalo. Realmente me enfermo. Odijon ni siquiera lo pensó, ¿cómo dijo lo que pensaba? Solo sintió que su cuerpo estaba lleno de poder y su mente estaba llena de pensamientos de matar. Dilo, ¿qué puedes hacerme? Tú. ¿Cómo te atreves? El rey Neptuno comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez estaba enojado. Sostenía el tridente en su mano con fuerza, y su razón lo estaba reteniendo, recordándole que él era un rey, y él tenía que ser tolerante, pero como el esposo, el padre del niño, lo está instando a que se apresure a matar al enemigo y hacerlo pedazos. Justo cuando su expresión se volvió más y más severa, Barba Blanca lo detuvo. Déjamelo a mí, viejo amigo. Al ver que este asunto involucraba a la esposa de un viejo amigo, las bromas entre el comportamiento de Barba Blanca desaparecieron y la mentalidad original de ser una broma se desechó por completo. Golpea a Odijons en la cara www.milnovel.com incluso en el fondo del mar, incluso si este entorno debilita enormemente el poder de combate humano, el golpe de Wittevear también golpeó un estampido sónico, la velocidad es demasiado rápida, el poder es demasiado fuerte, el puño aterrizó primero en la cara de Odijons, y después de dos segundos, salió el sonido. Papá está realmente enojado, Mars negó con la cabeza y suspiró. Odijons recibió un puñetazo en el frente. La gente común ya había sido golpeada en la cabeza, pero la medicina feroz exprimió todo el potencial y la vitalidad de su cuerpo. En un corto periodo de tiempo, le proporcionó una recuperación incomparablemente poderosa. La nariz, los dientes y la mayor parte de su mejilla estaban convertidos en un charco de carne, pero aún estaba consciente. Levantó su mano derecha, y un waterpolo del tamaño de una cabeza humana ordinaria se condensó en la red entre sus dedos. Solo quería lanzar el waterpolo en el camino del Karate Murlock. Pensó que con su fuerza actual, incluso Vitebeard no podría detener su golpe. Pero antes de que el poder se transmitiera a sus brazos, sintió como si su corazón estuviera siendo apretado con fuerza por algo. La enorme fuerza aplastó su corazón, y las secuelas de la conmoción golpearon de un lado a otro entre sus órganos internos, y se puso en marcha. Al boroto después del corazón, el hígado, los órganos como los riñones también fueron aplastados uno por uno. La medicina feroz no pudo reparar estos órganos internos destrozados. Cuando la luz regresó, hizo todo lo posible para abrir los ojos, solo para ver una espalda lejana, barba blanca golpeó en el estado de batalla, luego se dio la vuelta y se fue. No vuelvas a mirarlo. Después de los órganos internos, su columna vertebral también se destrozó, y luego los músculos que se volvieron algo exagerados se desgarraron. Sangre mezclada con pedazos de órganos internos brotó de las comisuras de su boca, y los músculos de Ody Jones se retorcieron, y cayó humildemente al polvo. No debería ser así. Algo debe haber salido mal. Tenía muchas ganas de rebelarse, pero no quería rebelarse hoy. ¿Por qué se volvió así? En el último momento, Ody Jones recordó la profecía del profeta en Fishman Street, de tener cuidado con los humanos con sombreros de paja que destruyen la isla Fishman. Esta es también una de las razones por las que odia a los humanos, ¿ahora? No podía esperar al humano del sombrero de paja. Ody Jones estaba muerto, y Barba Blanca se puso serio. No recibió un golpe incluso después de tomar la medicina. Todos los 100.000 Murlocks en la escena estaban inconscientes, y varios cuadros de Murlocks también resultaron gravemente heridos. Solo un Ody Jones murió. La razón era muy simple, porque mató a la esposa de Neptune. Es esta la fuerza de los cuatro emperadores. Weiwei estaba un poco sorprendido. La fuerza de Ody Jones no es nada para ella. Puede resolverlo fácilmente en tierra. Esto es mucho peor que el promedio. Incluso en el mar, puede derrotar al oponente. El resultado no es suspenso, pero ella quiere ser tan casual. Weiwei realmente no puede hacerlo. En trance, parecía haber visto la escena de Kaido luchando contra Luffy, debería ser lo mismo. Un truco de truenos y chismes para resolver al enemigo, jajajaja, papá es invencible. Aze parecía orgulloso, y Marco a un lado debería tener esa expresión. La pretensión de Barba Blanca, los elogios de los dos hijos y la exclamación de una multitud que comía a melones no afectaron la tristeza de la sirena, y Bai Jing salió corriendo de Dragon Palace City. Siri y Bai Tian lloró amargamente y también contó la escena en la que su tiburón vio a Ody Jones asesinar a su suegra en el pasado, lo que proporcionó una corroboración de este incidente. Durante tantos años, se ha resistido a no decirle la verdad a su padre y a su hermano, simplemente porque no quería destruir el sueño de su madre de unir a los tritones y los murlocs. ¿Qué niña tan estúpida, te he hecho daño? Nipton palmeó el hombro de su hija, sus ojos estaban rojos. Los tres príncipes sirenas han estado consolando a su hermana, y los ministros de izquierda y derecha llevaron a los soldados a capturar a todos los murlocs que fueron hechizados por Ody Jones. El color del señor supremo de barba blanca es demasiado fuerte, estos murlocs ahora están en coma y ninguno de ellos se ha despertado. Es fácil atrapar gente, y después... Nadie lo sabe. A Ixia Jimpin está muy triste. Como el actual capitán de los piratas del sol, famoso por liberar a los esclavos de los murlocs, abandonó la isla de los murlocs en un exilio autoimpuesto, con la esperanza de que los murlocs pudieran olvidar la historia de ser esclavizados. Por los humanos, abandonar el odio y salir de la neblina. Pero nunca imaginó que sus propias concesiones en realidad engendrarían un fenómeno como Ody Jones, matarían a la princesa y crearían divisiones en el país. Esta serie de cosas hizo que se culpara a sí mismo. Tenía muchas ganas de ir al mar de China Oriental para ver. Su compañero Aaron, quien una vez fue exiliado por él, nunca escuchó ninguna noticia de hacer el mal. Originalmente, pensó que Aaron había abandonado el mal y se había convertido en el bien. Ahora, mirando la actuación de Ody Jones, es muy buena, mala sensación. Más por venir, Jimbei se arrodilló frente a Barba Blanca y suplicó solemnemente, Papá, Ody Jones es una minoría entre los Murlocs, por favor, danos otra oportunidad. Ni Marco ni Ace hablaron, y Barba Blanca guardó silencio. Está un poco indeciso ahora, resguardándose por mucho tiempo, ¿es así como lo tratan los Murlocs? Si los cobijo de nuevo, ¿están enfermos? Barba Blanca es una persona que otorga gran importancia a la amistad y la familia. Su relación con la isla Giojin se encuentra en el rey Neptuno. Si no hubiera un rey sirena, sería demasiado perezoso para preocuparse por la vida y la muerte de la isla Giojin. Está persiguiendo la libertad. Piratas, ya sea que mueras o no, la libertad o la libertad no tiene nada que ver con él en absoluto. Papá. Te lo ruego. Jimping golpeó la cabeza contra el suelo, sin ninguna excusa, solo siguió rogando. Barba Blanca también fue muy decisivo. Después de pensarlo por unos segundos, tomó una decisión. Después de todo, solo hay unas pocas personas malas entre los Murlocs. Todavía tengo la capacidad de distinguir el bien del mal. Jimbei, levántate y díselo a tus Murlocs, los piratas de Barba Blanca seguirán protegiendo la isla Giojin. Muchas gracias. Jimping se inclinó profundamente y luego se levantó para encontrar a sus parientes Murloc. Dado que el tiempo y su autoexilio no eliminaron el odio, entonces tuvo que usar algunas tácticas duras. Weiwei ordenó a los patos y caminó alrededor del campo de batalla dos veces. La arrogancia dominante del Señor Supremo no se puede cuantificar. Esta habilidad no se puede encontrar, ni la habilidad de Barba Blanca. El anciano confía en su fuerte condición física para alcanzar el nivel A, y es inútil en absoluto. Los 100.000 Murlocs se desmayaron demasiado rápido y las gotas fueron limitadas. La mayoría de ellos eran habilidades de natación, que eran completamente inútiles para Weiwei. Entre ellas, había algunas habilidades de karate de Murloc. Weiwei lo miró, el manejo de la espada, el dominio y la medicina habían ocupado demasiado de su tiempo, y no sabía mucho sobre estas habilidades de boxeo. La segunda cuñada del ejército revolucionario puede aprender karate Murloc, y ella también puede aprenderlo, pero el karate Murloc depende mucho del agua, y usarla en un ambiente anidro es como escapar con agua en el bosque. Ella tiene poco interés en eso. Básicamente, no quedaban habilidades para ver, lo miró y luego se hizo a un lado para consolar a Baixin. Pato Karo sacó el palo apto para gatos para burlarse de Baixin, y el tonto de Baitian vio el ratón de dibujos animados en el palo apto para gatos, y estaba realmente distraída, tres días después de la rebelión Murloc, Barba Blanca y su grupo abandonaron la isla Murloc en barco. Cuando vayas a ver a Yamato, si tienes problemas www.grinovel.com recuerda contactarme en cualquier momento. Aunque Kaido no es tan bueno como papá, no subestimes al enemigo. Antes de abordar el barco, Aze le dijo que tuviera cuidado. Weiwei asintió y estuvo de acuerdo, ¿qué bolsa tan grande tengo en mi cabeza para subestimar a Kaido? De hecho, la mejor manera de rescatar es que Barba Blanca lidere al grupo de piratas para atacar a Wano. Ella aprovechó el caos para rescatar a la gente, pero tanto ella como Aze sabían que eso era imposible, y no había necesidad de mencionarlo. No es un secreto que Weiwei quiere luchar contra los piratas junto con Cefa. Ahora está en un campamento completamente diferente al de los piratas de Barba Blanca. A Barba Blanca no le importa nada más que su familia. Es imposible ser un extraño. Los piratas vienen a buscar justicia, pero es imposible que las dos partes sean amigas. Con la ayuda de Aze como puente, los dos bandos mantuvieron una cortesía superficial, que ya era muy buena. Muchas veces, la actitud de Barba Blanca hacia Weiwei es ignorarlo, y no le recordará a la otra parte que tenga cuidado con Barba Negra. Por lo general, la relación entre las dos partes es tan ligera como el agua. Barba Blanca se fue, pero Jimpei no fue con él. Este Kiwui no descansó durante toda una semana. No comió ni duermió. Habló seriamente con todos los líderes Murlock que conocía o no. Solo lucha. Si no puedes hablar para llegar a un consenso a la fuerza, debemos abandonar la idea de odiar a los seres humanos. Este pensamiento no fue insinuado por Weiwei, la mayoría de los Murlocks tenían más o menos odio en sus mentes. ¿Funciona? No lo sé. Se necesita tiempo para comprobar. Después de eso, Jimbei también se despidió del rey Neptuno. Fue a ver el mar de China Oriental. Si Aaron abandona el mal por el bien, entonces será bueno. Si no, no le importa hundir el cuerpo del oponente en el mar. Es hora de que Weiwei también vaya aquí. Después de calmar las emociones de Baixin, jugó a las cartas durante dos días. Invocar reyes del mar aumentó a LV4, y los errores de habilidad que aparecieron después de eso no tuvieron ningún efecto de mejora. Ella pensó que era el límite, y ese límite era Shiraoshi. Baixin debería estar en este nivel en circunstancias normales, le tomará al menos cuatro años controlar la clase de Neptuno y debe ser muy emocional. Weiwei realmente no pudo recoger nada de lana. El décimo día después de que Barba Blanca dejara el reino de Ryuu, ella también se despidió, y Yamato de Wano todavía la estaba esperando, eso, eso, tú, puedes, antes de irse, la voz de Baixin era como un mosquito, susurrando entre sí. Si no fuera por el hecho de que la forma de vampiro había fortalecido enormemente la audición de Weiwei, no habría podido escuchar lo que dijo Baixin. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te pasa? Todos somos amigos. Si puedes ayudarme, definitivamente me ayudarás, dijo Weiwei con certeza. Baixin estaba tan triste que sintió que estaba a punto de llorar. Duke Karou había sacado silenciosamente el palo para gatos. Al final, contuvo la cara con tristeza. ¿Quiero salir a caminar? Como si temiera que Weiwei no lo entendiera, agregó otra oración. Quiero ver a mi madre, wow wow wow. Baixin comenzó a llorar de nuevo, tanto que se le acabaron las lágrimas en la nariz. Weiwei estaba enojada y divertida, pero después de todo no se rió o quería visitar el cementerio de su madre. Sintió que todo el mundo parecía tener algún tipo de hechizo mágico. Entre las personas que conocía, a excepción de Charlotte Roya, había una, la madre de Robin, la madre de Yamato, la madre de Ace, su madre, y ahora otra vez con la adición de un madre de la estrella blanca, parece que la madre de todos está muerta. ¿Te refieres a la princesa Otoji, verdad? Vayamos a verla, pero, no sé el camino, Baixin no había salido en muchos años y no reconocía el camino, y con su personalidad confusa, Weiwei no se atrevía a dejar que la guiara, por lo que solo podía ir con el viejo padre, el ministro Zuo. Al final, Baixin tomó a su mascota, el tiburón meicaro, y Weiwei tomó a su mascota, el pato Karu y la ballena Rabu. Una combinación tan extraña fue liderada por el viejo bagre ministro Zuo. Salieron del palacio y se dirigieron al noroeste de la isla Gyojin. En un lugar llamado Sea Forest, rindo homenaje a la madre de Shiraoshi, la mujer que ha dedicado su vida de volver a aceptar sirenas y murlocks en el mundo, la princesa Otoime. La princesa Yiji fue enterrada en lo profundo del bosque del mar. A muchas sirenas y murlocks les gusta integrarse en este bosque del fondo marino después de la muerte. Como madre de Baixin y esposa del rey Neptuno, la princesa Yiji también es como muchos miembros del clan. ¿Cómo, elige este lugar como tu lugar de descanso? ¡Ay! ¿Qué sentido de la vista tan fuerte? Oh, no es del todo un sentido de la vista, tan pronto como llegó al cementerio de Aicisen, Weiwei sintió la voluntad preservada en el bosque al escuchar todas las cosas. ¿Qué? Baixin también vio y escuchó, pero heredó esto de su línea de sangre, nació con eso, pero simplemente no sabía cómo usarlo. Weiwei hizo un gesto del que hablaría más tarde y cerró los ojos para sentirlo. La emoción fuerte se basa en el dominio y el dominio, y ahora es como un eco, que ha estado resonando en el cielo sobre Sea Forest. Sin duda, la princesa Otoji está muerta, pero su arrogancia dominante natural tiene un efecto infeccioso muy fuerte. Es un poco extraño decir que los murlocks y tritones enterrados en el bosque del mar son diferentes, algunos son pobres, algunos son amables, algunos están descontentos, algunos son astutos y astutos, pero ahora, todas estas voluntades residuales se han visto afectadas por las emociones de la princesa Otoji, infectadas, se convirtieron en un sonido. Los pensamientos y pensamientos de la princesa Otoji se transmitieron de una manera peculiar. Ella misma murió, y su arrogancia dominante se disipó naturalmente en el aire, pero este poder infeccioso se transmitió a través de 10, 10 y 100. Se ha convertido en el pensamiento de Aicisen. El bosque, usado como cementerio, ahora está pensativo. Weiwei miró su panel y descubrió que cada 7 u 8 segundos, su sentido de dominación saltaba. Aunque no podía encontrar los atributos, la voz en el bosque le proporcionaba muchas emociones reales y puras, convirtiéndola en la la arrogancia de ver y oír ha mejorado constantemente. Volvió a pedirle perdón a Yamato en su corazón, me temo que tardará unos días más, porque ha vuelto a encontrar lana nueva. Bueno, puede que no lo creas cuando lo dices, pero las acciones de la princesa o Tohime conmovieron hace un momento, y quiero atesorar el recuerdo aquí durante unos días. Ella enfatizó deliberadamente la palabra unos pocos días. En secreto, le hizo un guiño a Duke Karoro. El pato original era muy simple, pero como la siguió como maestra, ahora también puede actuar. Duke se restregó los ojos con su pañuelo, y rápidamente se frotó los ojos de rojo, los que no lo sabían pensaron que su madre estaba enterrada en el cementerio. Los patos lloran, Ba y Jing ve que los extraños son tan emocionales, ¿cómo es que tiene una personalidad suave? ¿Puedes soportarlo? Comenzó a llorar, y los tiburones y las ballenas mascotas en el costado no sabían lo que estaba pasando. Al ver que Ba y Jing y el pato estaban llorando, también derramaron lágrimas. Al final, incluso el viejo bagre, el ministro Zuo, se cubrió la cara con las mangas, sacudió su cuerpo y comenzó a recordar el pasado de la princesa Otoji. La solicitud de Weiwei de quedarse unos días fue felizmente aceptada www.glnovel.com Esa tarde, el rey Neptuno y los tres príncipes también acudieron a atesorar la memoria de los muertos. El viejo rey les contó a sus hijos las historias que sucedieron después de que él y su esposa se conocieron, llorando y riendo por un rato. Weiwei no se involucró en los asuntos familiares de otras personas. El texto histórico del texto, una piedra tan grande está colocada allí. Es difícil verlo. Weiwei puso una mano sobre la superficie del texto histórico y cerró los ojos para escuchar, lo que hizo que el rey Neptuno, que se acercó a explicarle, se sintiera lento durante unos segundos. ¿Puedes oír esa voz? Sí, no puedo leer el texto, pero puedo oírlo. Entonces, ¿qué dice el texto aquí? Weiwei sonrió con un poco de amargura. Mi interpretación puede no ser precisa, las emociones en esto son básicamente culpa, para describirlo con palabras, debería ser una persona y tu clan de sirenas, ¿eh? Princesa, ¿qué promesa hizo un ser humano a tu princesa y no lo cumplió después de eso, por lo que dejar esa pizarra se considera arrepentimiento y disculpa? Ella no mintió, la información de hecho fue leída a través de la capacidad de escuchar todas las cosas. Puede ser un poco diferente del texto original, pero el significado general es similar. Estimó que los primeros aluditos que leyeron el texto histórico de ahora tenían la capacidad de escuchar todo y conocer el contenido general. Después de eso, al igual que descifrar el texto cifrado, adivinar y comparar los caracteres uno por uno y descifrar el texto poco a poco. Realmente lo entiendes. El rey Neptuno estaba atónito. Weiwei enfatizó, no entiendo, solo puedo escuchar un significado general. Al enfrentarse a Ody Jones, el rey Neptuno parecía vacilante, descuidado y parecía ser un melón. De hecho, cuando era joven tenía un temperamento violento. Cuando no era un rey, era el guerrero más fuerte de la sirena. Su el estado era básicamente igual a hoy, el hombre de mar en el lado mur lo que es muy plano. Conocía de Barba Blanca y a Gore de Roger, el rey de los piratas, y naturalmente conocía la capacidad de escuchar todas las cosas. ¿Tú, eres del clan D? Preguntó vacilante. Weiwei sacudió la cabeza con firmeza. Parece que su majestad el rey no entiende la historia de Arabasta. Los ojos del rey Neptuno eran erráticos, y mucho menos Alabasta, básicamente no conocía la historia del país en tierra. Hay intercambios académicos ocasionales y visitas de estado en países humanos, y estas actividades son beneficiosas para la difusión del conocimiento. Pero los seres humanos que toman el camino de la isla Giojin son piratas o criminales quienes son las personas serias aquí, esperando un grupo de piratas y criminales para difundir el conocimiento cultural? Sueño. El rey Neptuno sabía muy poco sobre la historia de la nación humana. Weiwei no avergonzó al rey de 70 años y reveló directamente la respuesta. Cualquiera puede ser de la familia D, pero yo no puedo, no sé si conoces la historia de hace 800 años, dime yo puede que no lo creas, pero soy un descendiente directo de las fuerzas aliadas de las 20 naciones. Si la familia D es enemiga de Dios, entonces nosotros somos el legendario Dios. El rey sirena conocía esta parte de la historia y miró a Weiwei con los mismos ojos que un enemigo de clase. Eres de Tianlong. Sí, pero no, la familia neferutaria ha renunciado a su estatus draconiano. El rey Neptuno frunció el ceño, obviamente un poco confundido. Él, incluidas muchas sirenas, murlocks e incluso piratas humanos, creía mucho en la profecía. Desde Wittebeard hasta Roger de Piratekin, y los secretos transmitidos de generación en generación por la antigua familia real de sirenas, parece explicar un punto. Es decir, habrá un humano que vendrá a la isla del hombre pez. Este hombre permitirá que el tritón y el murlock abandonen la disputa y salgan del mar por completo. El tritón y el murlock también pueden pararse al sol. Con el ser humano en leyendas antiguas, le dieron a este tipo de personas tienen un apodo, y ese es Joy Boy, niño feliz. Neptuno y los demás no están seguros de si es niño o no, y la predicción no es tan precisa. Los hombres pueden hacerlo, también las mujeres. Cuando Wei Wei escuchó el texto histórico, el rey Neptuno pensó que esta persona era principalmente Wei Wei, y que su habilidad, identidad, carácter y amistad con Baixin parecían encajar bien en todos los sentidos, pero ahora que escuchó su identidad, no se siente así de nuevo. Estaban esperando al salvador de la familia D, y resultó que vino un descendiente del ejército de coalición de 20 naciones del enemigo. Eso es muy malo. Joy Boy, niño alegre, el Joy Boy de hace 800 años hizo una promesa contigo para construir el barco gigante Noah. La razón por la que rompió el contrato y dejó una carta de arrepentimiento es porque 20 la liga de las naciones es atacando a la familia D, ¿verdad? Preguntó Wei Wei. El rey Neptuno asintió levemente. La isla Gyojin fue de hecho un aliado importante de la familia D hace 800 años. Además de ellos, también había razas humanoides como el clan Fury y el clan gigante. Todos estaban unidos bajo la bandera del clan D abajo, con la esperanza de obtener un estatus igual al de los seres humanos. El resultado fue cruel. Las fuerzas aliadas de 20 naciones reunieron a todos sus ejércitos, derrotaron a la familia D, establecieron un gobierno mundial y destrozaron los sueños de muchas razas que intentaban ser iguales a la humanidad. Fishman Island ha sido difícil de soportar durante 600 años. Durante los 600 años completos, fueron considerados peces en lugar de seres inteligentes. No fue hasta que se unieron al gobierno mundial hace 200 años que esto fue un ligero alivio. Opresivo situación. Las semillas del odio no se originaron en Aaron y Odie Jones, sino en una edad más avanzada. Valle, el rey Neptuno suspiró profundamente. Ahora se han unido al gobierno mundial. ¿Qué más se puede decir? En esencia, en realidad se están rindiendo. Realmente no quería hablar de la historia de hace 800 años. La historia de hace 800 años es demasiado larga para la sirena. Joy Boy construyó un enorme barco que podía permitir que todos los peces y Murlocs salieran a la superficie, pero no vino después de todo, tal vez debido a la guerra. El viejo rey lo pensó por un momento e hizo una pregunta que había estado en su mente durante mucho tiempo. Le preguntó a Barba Blanca y a Roger el rey pirata sobre esta pregunta, y hoy le preguntó a Wei Wei nuevamente. Ya que conoces esta historia, ¿crees que Joy Boy nacerá en la era contemporánea? Joy Boy era un representante y el rey Neptuno quería saber si habría un ser humano que sacaría del mar a las sirenas y los Murlocs. Wei Wei dudó por un momento. Debería haberlo, la voluntad de la familia de todavía se está extendiendo en el mar, y la persona que estás esperando aparecerá en un momento crítico, como el tipo que se fue hace unos días. En lugar de depositar sus esperanzas en el Luffy de una hebra, Vivi cree que hace es más confiable. Soleado, guapo, amable, educado, sincero, fuerte y de sangre similar, hace es básicamente una versión pirata de Minato, y Wei Wei siente que hace es el salvador de los Murlocs más confiable que Luffy. ¿En serio, crees que es ese chico? ¿Es de la familia de? King Neptune no entendió de quién estaba hablando por primera vez www.milnovel.com y no pudo evitar pensar por un momento. Wei Wei descubrió directamente la vieja historia de Hace. Es el hijo de Roger One Piece, el hijo póstumo, al menos, un, eso es lo que dijo en One O Country. Neptune se llenó de alegría, pensando en la apariencia de Hace cuidadosamente, cuanto más pensaba en ello, más emocionado se ponía. Hay una relación entre Barba Blanca y One Piece. Lo más importante es que el niño todavía encaja en la leyenda. Hay un dios solo en la leyenda. Este dios rescatará a todos los esclavos y permitirá que toda la vida inteligente disfrute del sol juntos. Haces de él poderes como el dios sol. Wei Wei no habló en profundidad sobre el llamado Salvador, y este asunto no tenía nada que ver con ella, incluso si quisiera ayudar a Fishman Islan, no podía ayudar, y los dos lados estaban demasiado separados. Al ver que el rey Neptune estaba pensando en la conexión, miró su panel y descubrió que confiaba en escuchar todas las cosas. Ahora hay una capacidad de interpretar textos antiguos en el panel, que actualmente es LV1. Tengo mucha curiosidad acerca de esta escritura antigua. Quiero estudiarla aquí en los últimos días. No sé si está bien. Este fragmento de texto histórico es la carta de disculpa de Joy Boy a los pescadores hace 800 años. No vale mucho la pena. Roger, Barba Blanca y muchos otros lo han visto. Al rey Neptune no le importa tener más Wei Wei. 1. Pueden. La razón para apreciar la memoria de la princesa Otoji es realmente insostenible y ahora Wei Wei tiene una excusa para interpretar textos antiguos por lo que se quedó en Aicisen. Todos los días observo que mi conocimiento y dominio crecen de manera constante y de vez en cuando abro mi mente para reflexionar sobre este antiguo guión y el tiempo pasa rápidamente. El rey Neptune no pensó durante unos días antes de llamar a Barba Blanca. Vander de Aconove no lo acosó mucho antes pero no hizo ninguna llamada. Ahora, pensando en el futuro de los tritones y los murlocks de repente cambió. Tengo que ser firme. ¿Qué? Me acabo de ir, ¿es otro accidente? Baibeard se sorprendió cuando recibió una llamada de su viejo amigo. ¿Otro pescador se reveló? ¿Son los murlocks de tu lado demasiado olvidarizos? El rey sirena explicó rápidamente. No es, en el bosque marino, descubrí que la princesa humana puede escuchar la información en el texto histórico. Barba Blanca parecía indiferente. No es solo escuchar todo, ¿qué tiene de extraño? En su boca, esta parece ser una habilidad muy popular, el rey Neptuno se rió dos veces, no discutiendo con su viejo amigo sobre este tema, sino hablando sobre el propósito de su llamado. ¿Tu nuevo hijo, hace? ¿Es el propio hijo de Roger? Barba Blanca se congeló por un momento. ¿Cómo lo supiste? Nipton no vendió a Wei Wei, sabía que la relación entre las dos partes no era buena debido a sus posiciones, así que usó una excusa. Creo que se parece mucho a Roger, es la familia de, ¿no? Con Roger, contigo, ese chico llamado hace es el actual Joy Boy. Este asunto es muy importante para mí, es mucho más importante que mi vida, por favor dame una respuesta precisa, sé que tú y Roger han discutido este asunto, preguntó el rey Sirena con mucha seriedad. Camino. Joy Boy, Barba Blanca reflexionó un momento, solo para sentir que el vino en el cuenco se volvió insípido por un tiempo. Por supuesto que conoce el nombre, excepto que nunca ha estado en Ralph Drew, de hecho, no es diferente de One Piece. Lo que sabe Roger el rey pirata, básicamente sabe que el anciano no tiene cultura, pero es sabio. Para ser justos, realmente no tenía otra idea de aceptar a Hace como su hijo adoptivo. Era solo que las dos partes eran muy compatibles. No tenía idea de usar la identidad de Hace como un bien escaso y luego dominar el mar. Su hijo adoptivo ahora está repentinamente en contacto con Joy Boy, y cuando piensa en lo que Roger le había dicho antes de su muerte, inmediatamente pensó, eso es lo que pasó, este destino es muy extraño. El hijo de Roger, de la familia D, con una personalidad alegre y amable, y ahora se ha convertido en su hijo adoptivo. Hace está en línea con algunas de sus especulaciones cuando estaba bebiendo con Roger, el rey pirata. ¿Ese niño será Joy Boy? El rey sirena pensó en el salvador de la profecía, con una emoción incontrolable en su tono, y volvió a preguntar con rudeza. Barba Blanca respondió con cautela. Viejo amigo, no he estado en lobreu, y no sé qué de Jojo y Boyle allí, no. Esta no es la información que conjeturaste. ¿Cómo esa cabeza de madera conectó estas cosas? ¿A hace? Oh, ya veo, ese chico draconiano te lo dijo, ¿verdad? Te digo que los draconianos no tienen cosas buenas. ¿Cómo sabes que es un dragón celestial, oye, no sabes nada? Barba Blanca regañó a las 18 generaciones de ancestros del pueblo dragón un día. Adivinó lo que King Neptune iba a decir a continuación, y dijo primero. Todo depende de la propia decisión de hace, eso es todo. Colgó groseramente la llamada. En este momento, el Moby Dick de Barba Blanca navegaba en el mar del nuevo mundo, tomó un trago y tomó un sorbo. Barba Blanca tiene muchos hijos y la tía tiene muchos hijos, pero sus actitudes hacia sus hijos son completamente diferentes. A la tía solo le importa dar a luz, después de dar a luz, tus hermanos están en un grupo, o lo que quieras, solo mantente a ti misma, a ella no le importa nada. Valle, la forma en que trata a sus hijos es simple y grosera, pero debo decir que a pesar del viento y la lluvia, sus hijos son bastante talentosos. Barba Blanca protege a todos sus hijos bajo sus alas, y quien se atreva a tocar a su hijo, luchará con quien quiera. Sus hijos adoptivos, simplemente hablando de calidad, en realidad no son malos, pero les falta entrenamiento, y en una comparación horizontal, no son tan fuertes como los hijos e hijas del grupo de tías. En cuanto a Ace, originalmente quería refugiarse bajo su protección, mientras siguiera con vida, nadie se atrevería a tocar a su hijo. ¿Qué pasó con sus hijos después de su muerte? El anciano ni siquiera lo pensó. Él es un pirata. ¿Dónde necesitas tantos planes? Las palabras de Neptuno lo hicieron dudar mucho, si Ace estaba destinado a ser el que cambiaría el mundo, entonces su protección actual para Ace es una especie de daño disfrazado. Como un anciano que ha vivido 70 años de altibajos, tiene muy claro que si no tiene fuerzas cuando llegue la crisis, le traerá la muerte. ¿Hace ahora puede pagar una misión para cambiar el mundo? Eso definitivamente no funcionará. ¿Él va a ayudar? ¿Tiene 70 años? ¿Cuántos años puede vivir? Hade no está cortado y no es un arma. Él entiende este principio, especialmente cuando piensa que un día los dragones corretean por el mar y el hijo del pirata se ha vuelto más delicado. No tiene sentido, pero pensar en dejar salir a Ace para soportar todo tipo de palizas, todavía se siente incómodo, no lo dejará pasar. También le preocupaba que el pequeño cuerpo de Ace no pudiera cargarlo cuando ocurrieron los fatídicos eventos www.minovel.com como padre, estaba en un dilema, pero no pudo encontrar a nadie para discutir este asunto, así que solo podía estar ciego. Tomó otro trago de vino, señaló el cielo y maldijo. ¡Qué montón de bastardos! Ustedes saben cómo causarle problemas a Lao Tzu. Al día siguiente, todavía llamó a Ace. ¿No seguías gritando sobre irte de aventura? Los piratas no tienen nada que hacer últimamente, así que sal a caminar, dijo Barba Blanca de mala gana. Ace no reaccionó al principio. Realmente le gustaba la atmósfera de los piratas de Barba Blanca. Este es su hogar, pero la necesidad de correr riesgos en su corazón no ha desaparecido por completo, pero cuando los dos entraron en conflicto, eligió el primero. Ahora que Barba Blanca le pidió que saliera a jugar, por un rato, las marcas de viruela en la cara de Ace parecían brillar. Barba Blanca levantó un dedo. Pero tengo una palabra por adelantado, no puedes ir al país de Iwano. Papá, ¿por qué? No hay razón. No quiero entrar en conflicto con Kaido, es así de simple. Barba Blanca tomó una decisión contundente. No, no, no puede ver a Ace irse a la muerte, Barba Blanca y León de Oro tienen aproximadamente la misma edad. Cuando estaban en los Piratas de Rocks, Kaido era pasante en el barco y solo podía limpiar al niño peludo en la cubierta. Despreciaron a Kaido en ese entonces, pero no pueden menospreciarlos ahora, porque son viejos. Wittebeard tiene 70 años este año, la tía tiene 64 años, ¿qué hay de Kaido? 55 años. Una brecha completa de 15 años. El hermano mayor puede seguir siendo el hermano mayor, pero hay una palabra más vieja que en el pasado, que va a morir. Barba Blanca cortó directamente la idea de que hace fuera al país de Wano. Dejar que ese niño de Tianlong vaya tirando, el hijo de Kaido. H. M. P. H. Déjalos ir, eres mi segunda vez capitán, no tienes permitido ir, los piratas de Barba Blanca no van a entrar en conflicto con los piratas de la bestia ahora. Aunque fue un poco lamentable, Ace asintió y accedió a la petición de su padre. Llegó una mochila y se embarcó en un viaje de aventura solo. El segundo equipo es un equipo maduro. Incluso si él no está allí, puede manejarse solo. Weiwei no sabía que le había causado muchos problemas a Barba Blanca y que había estado arrancando lana en el bosque del mar. Todo tipo de emociones puras y extremas se ciernen sobre el mar del bosque y tan pronto como veas, escuches y toques, tendrás todo tipo de nuevas percepciones. Este tipo de mejora tiene un efecto directo en la mente y el cuerpo. Estudió su sangre y descubrió que sus células sanguíneas contenían un leve indicio de dominación. ¿Qué significa esto? Para usar las palabras de Xiangxia, significa que su arrogancia y dominio después del bautismo emocional de Aicisen tiene una tendencia a cambiar de adquirida a innata. En el futuro, si tiene descendientes, existe una alta probabilidad de que sea como Baixin, nacida con un sentido de dominación y dominación. En concreto, después de volver a lo innato, ¿qué se puede devolver? Ella aún no lo sabe. Las emociones de Aicisen fueron tocadas por ella, casi todas. Su arrogancia ahora ha alcanzado el nivel de LV5-3135-5000, su percepción se vuelve más aguda y el radio de percepción se hace cada vez más amplio. Sin embargo, el progreso de interpretación de textos antiguos todavía está en el nivel LV1-5-10 y no es fácil hacer conjeturas. Se necesita mucho tiempo para examinar y reflexionar uno por uno, y ella es demasiado perezoso para gastar ese cerebro. Es una buena idea preguntarle a Robin, pero antes de que las dos partes pudieran revelar la identidad del otro, ella dejó de lado el estudio de personajes antiguos, escuchando todas las cosas y engañando a la gente común es suficiente. Baixin ocasionalmente le preguntaba sobre las acciones de su suegra y Wei Wei estaba de acuerdo con ellos, sin ninguna opinión. Decir que entre las personas en la escena de Aicisen, ella debería ser la más afectada por el pensamiento de la princesa Otoji, pero no estaba de acuerdo con el deseo de la princesa Otoji de que toda la vida inteligente camine bajo el sol, lo cual es demasiado idealista. Los corazones de las razas que no son mías deben ser diferentes. Ya sean humanos, murlocks o sirenas, es imposible coexistir verdaderamente en paz. Un lado fuerte naturalmente abusará del otro lado, lo que seguramente sucederá. El océano en el mundo de One Piece es grande y el área de Tierra es pequeña. Solo hay mucho espacio para vivir en la Tierra. ¿Todavía quieres obtener una parte del pastel? Los humanos simplemente no pueden retroceder. Los mutantes en el mundo Marvel lucen exactamente igual que los humanos, solo por buscar un trato igualitario, ¿cuál es el resultado? El cerebro humano está fuera del cerebro del perro. Las diferencias entre murlocks y humanos son demasiado grandes, ¿quieres paz? ¿Quieren aceptarse unos a otros? Weiwei no diría absolutamente que no, pero la tasa de éxito de este asunto es realmente escasa. Mientras jugaba con Baixin, sus pensamientos divergieron y reflexionó cómo el pequeño cuerpo de la princesa Yiji dio a luz al gran bebé Baixin. Me voy, no llores más, mira hacia adelante con valentía, ¿recuerdas? Cuando regrese, te presentaré a una hermana muy fuerte, que es un hombre puro, que eres un millón de veces más fuerte. Después de aproximadamente una semana de retraso en Aicisen, finalmente llegó el momento de que Weiwei se fuera. Se paró sobre la cabeza de la ballena Rabu, le dio unas palmaditas en el hombro a Baixin por un momento y advirtió, pero al mirar la apariencia tímida del tonto Baithian, sintió que su advertencia era inútil, su carácter ya estaba arreglado y las fuerzas externas eran difíciles de controlar. Cambiar, reducir la velocidad vamos. Antes de irse, ella y Duke pasearon dos veces por el área de actividad de los piratas humanos en la isla Gyojin, cortando muchas sombras para crear zombies. Incluyendo a los piratas de Chang Chang, mantuvo a todos los piratas cuyas sombras fueron cortadas en la isla Gyojin. Después de todo, la luz del sol que el árbol llamado Eva puede proporcionar es limitada, así que simplemente escóndete. Vivi se despide del rey Neptuno, el ministro de la izquierda, el ministro de la derecha, los tres hermanos que no tienen sentido de la existencia, y Gyojin, el llorón. Ella y Karu perforan el espacio del estómago de la ballena Rabu y abandonan la isla Murloc al nuevo mundo. Teniendo en cuenta lo que dijo hace acerca de que Kaido estuvo en casa recientemente, y la escena en la que Barba Blanca mató a Oddy Jones de un solo golpe, Vivi, Shirai, y los demás se despidieron al día siguiente y regresaron después de un círculo, ¿sí, por qué has vuelto? Preguntó Bai Jing sin rodeos. No había emoción en el rostro de Wei Wei. ¿Qué? ¿No es bienvenido? No, no, wow wow, Bai Jing se sonrojó de ansiedad y parecía querer llorar de nuevo, pero descubrió que Wei Wei y Doug lo habían estado mirando y se contuvieron a la fuerza. No lloro. Soy fuerte. Para este gran bebé, Wei Wei no tenía nada que decir, regresó buscando a alguien. El rey Neptuno y los ministros de izquierda y derecha también estaban confundidos sobre el regreso de la princesa de la familia Neferutari. Inmediatamente envió al ministro de izquierda a preguntar. Wei Wei no dijo la verdad, dijo deliberadamente. De hecho, dejé la isla de los hombres pez, pero escuché a algunos hombres pez hablando en el camino, dijeron que la señora Charlie es buena para la adivinación y que iré a un lugar particularmente peligroso. Lugar en el futuro. Aquí, me gustaría pedirle a este adivino que me ayude a adivinar si mi próximo movimiento es peligroso www.grinovel.com pero no conozco a este adivino y me apresuro a la puerta puede causar algunos malentendidos, así que vine a Dragon Palace en busca de ayuda. Aunque Baixin no interrumpió, siguió mirando al ministro Zuo con grandes ojos llorosos, obviamente con la esperanza de ayudar a su buen amigo. El ministro Zuo no dudó. No era más que una cuestión de decir algunas palabras. Con la amistad entre Weiwei y la familia real Sirena, su familia real se presentó en persona y no debería ser un problema pedirle a un adivino que lo haga. Ayuda. El viejo Bagre accedió de buena gana. Baixin todavía no se atrevía a salir, aunque este era su propio país, todavía sentía que alguien quería hacerle daño y Weiwei y el ministro Zuo no la obligaron. Un adivino tritón llamado Charlie es bien conocido dentro de cierto rango, ella predijo la llegada de la era de los grandes piratas a la edad de cuatro años. El nacimiento de la estrella blanca, la muerte de Barba Blanca y otros eventos han sido predichos con precisión y se le considera un líder en la industria de la adivinación. Esta sirena femenina también tiene una identidad, es la media hermana del Murloc a Aaron. El viejo Bagre condujo a Weiwei al sureste de la isla Fishman, en el pueblo llamado Coral y encontró una pipa de cigarrillo en su boca. Parecía una hermana mayor en el inframundo. Su raza era una gran sirena tiburón azul. La parte superior el cuerpo era una mujer humana y la parte inferior del cuerpo era un humano. Es Charlie, el adivino de Fishtail. Después de escuchar el mensaje del ministro Zuo, Shia Lee sonrió con desdén. ¿Qué estás bromeando? ¿Qué crees que es la adivinación? ¿Tienes que contar cuando sales y tienes que contar cuando comes? Jaja, me reí tanto. Esta señora Shia Lee miraba a Wei Wei por el rabillo del ojo de vez en cuando, aunque no había hostilidad en sus ojos, no había rastro de amabilidad en sus ojos y era frío. La brecha entre las razas es como un abismo, destruyendo por completo la base del diálogo entre ellos. Wei Wei podía sentir la falta de sinceridad de las palabras de la otra parte debido a la arrogancia dominante de ver y oír. Tal vez Shia Lee haya adivinación para murlocks y tritones, pero humanos. Perdón por no servir. Al ver que el ministro Zuo quería decir algunas palabras más, Vivi detuvo al viejo Bagre. Olvídalo, volveré y pensaré en una manera. Ella no tiene emociones como el resentimiento o la ira. La capacidad de adivinación es demasiado idealista. Ella solo presta atención a lo que quiere si lo que la otra parte no quiere. ¿Aún puede forzar la adivinación? La otra parte estaba ciega con un resultado, ¿lo creía o no? Cuando se fue de la isla Fishman, también consoló al gran bebé Baixin, no importa, puede encontrar otros adivinos. Las emociones deprimidas son inevitables, y ella también tiene más expectativas sobre la capacidad de adivinación. Si no hay carnicero Zan, ¿no comeremos cerdos? Puede aprender a matar cerdos sola. Pregunta por los demás en lugar de por ti mismo. Cuando estaba a punto de cambiar el rumbo, la ballena Rabu le envió una serie de emociones inquisitivas. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Weiwei explicó. No vayas al país de Wano, ve directamente desde el lado del nuevo mundo a través del cinturón sin viento, ve a B.I.I., quiero encontrar un adivino en B.I.I. Karu, prepara a todos los zombies, el próximo aprendizaje y el proceso puede ser violento. Aunque no suena como una forma seria de aprender, el pato todavía estiró un ala para mostrar que lo escuchó. El itinerario original hacia el oeste se desvió después de dejar la isla Fishman, todo el camino hacia el norte, hasta el mar del norte. Quería encontrar a Basil Hawkins en el mar del norte para aprender sus habilidades de adivinación. Los reyes del mar que originalmente estaban atrincherados en el cinturón sin viento eran un gran problema, pero Weiwei logró pasar el nivel con la ayuda de la habilidad invocar reyes del mar que aprendió de Shiro. Tan pronto como el Neptuno se acercó, comenzó a contagiar sus emociones, pensando en cosas tristes, y luego usó la capacidad de escuchar todas las cosas para transmitir su llanto. El grito de la estrella blanca ha demostrado ser muy útil para estos gigantes marinos. La ballena de 400 metros de largo es completamente un hermano pequeño junto a un grupo de bestias oceánicas de 5000 metros de largo, pero confiando en el grito de Weiwei, los reyes del mar no los atacaron. Varios grandes reyes marinos todavía se comunican entre sí con algún tipo de sentido maravilloso, y Weiwei simplemente puede escuchar las palabras de comunicación. ¿Está nuestro rey aquí? ¿No? ¿Qué pasa con la isla del hombre pez que aún debería estar en el fondo del mar? Entonces, ¿quién era el que estaba llorando hace un momento? Me hizo sentir tan incómoda llorando, wow wow, yo también quiero llorar, nuestro rey es tan lamentable, pretendiendo ser Baixin, Weiwei lloró todo el camino a través del cinturón sin viento. Los reyes del mar reconocieron plenamente su grito, y la habilidad que preparó para ser señor supremo, escuchar todas las cosas, etc. Fue inútil, y ella pasó en paz. No hay tantas bestias parecidas a reyes marinos en el cinturón sin viento como imagina el mundo exterior. Este tipo de bestia es demasiado grande y la comida es un problema. Es imposible vivir juntos y llorar dos o tres veces. Weiwei y ella partido entró oficialmente en el mar del norte. Mar del este de China. Cacao es villaje. Aixia Jimpin en realidad tenía algunas expectativas sobre lo que habría hecho su ex hermano menor, Aaron Desautowchark, de lo contrario no se habría apresurado, pero después de ver la serie de malas acciones de Aaron con sus propios ojos, todavía está muy arrepentido, arrepentido. Que debido a su bondad momentánea, ha causado un daño tan grande a los residentes locales. Bastardo. Hiciste algo tan cruel sin decírmelo. Golpeó a Aaron en el pecho. El cuerpo de Aaron todavía era fuerte, pero frente a Kiwiwei, no era nada. Con tres puñetazos y dos patadas, Jimpin derribó a un grupo de Murlocs, incluido a Aaron. Aaron golpeó su corazón, ignorando su cuerpo gravemente herido, y todavía estaba discutiendo en voz alta. Las sirenas son intrínsecamente más fuertes que los humanos. Jimpin, todavía no puedes ver esto hoy. Mira a estos humanos a tu alrededor. Míralos a los ojos. No es así. ¿Esta es la prueba? Me tienen miedo, pero más te tienen miedo a ti. Jimpin miró a su alrededor y los aldeanos de Coco y Axi y Villaje estaban aterrorizados. Incluso si derribaron a Aaron y su pandilla, ningún ser humano salió a expresar su gratitud. Se miraron a sí mismos con solo dudas, miedo y hostilidad en sus ojos. ¿Qué debo hacer para resolver este resentimiento? Aixi y a Jimpin se sintió impotente. Justo cuando estaba extremadamente desanimado, una joven salió a grandes zancadas. Tiene el pelo corto de color naranja y tiene una marca muy clara de los piratas del dragón maligno en su hombro izquierdo, que es la marca de Aaron. Susto jajajaja, Aaron estaba lleno de sangre, apoyado contra la pared débilmente, riendo salvajemente. Nami, mi pequeña gatita ladrona, ¿vas a rebelarte contra tu amo hoy? Siempre has sido mi favorito. Mascotas, tos, tos, tos. El rostro de Nami estaba lleno de miedo, pero estaba aún más mezclado con un odio que no podía resolver. Cogió un palo corto del costado, sosteniendo el arma con fuerza con ambas manos, parece estar animándose a sí mismo. Aaron se rió. No tengas miedo, piensa en la mujer a la que maté a tiros, esa es tu madre adoptiva, ¿verdad? Date prisa, toma tu ar. Arma tu corazón con odio, ven y mátame, y luego vete a matar Murlox, ¿cómo puede ser digno de tu paciencia por tantos años si no los matas? Vamos. Ven y mata. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un enorme puño aterrizó en su rostro www.gnobel.com Globos oculares, músculos, puente de la nariz, cráneo y cerebro, todo se convirtió en salsa de carne bajo este puño. A Ix y a Jimping le voló la cabeza a Aaron con un puñetazo, y él también lo descubrió. Dado que este tipo de odio no se puede eliminar, eliminemos a las personas con tales pensamientos. Carga con los pecados de matar a sus compañeros de clan y a sus antiguos socios, y no hay necesidad de transmitirlos. La sangre del difunto se deslizó de la piel del dorso de su mano y, en lugar de limpiarse las manos, se arrodilló directamente frente a Nami. Lo siento, fue mi indulgencia lo que hizo que Aaron te causara un gran daño. Todos los pecados están sobre mí. Si quieres, puedes venir y matarme, luego dejar tu odio y reanudar tu vida normal. Su cabeza se estrelló contra el suelo y nunca se levantó. Nami apretó los dientes traseros. Tú lo pusiste aquí. Jimbein no objetó en absoluto. Soy yo, lo siento. Le dejaste matar a Bellmeyer. Perdón. Le dejaste matar a tantos aldeanos. Perdón. ¿De qué sirve hablar de esto ahora? Llegas demasiado tarde. Gritó Nami con voz ronca, luego salió corriendo llorando. Estaba lloviznando en el cielo, y la sangre de Aaron se mezcló con el agua de lluvia, fluyendo lentamente sobre el suelo fangoso. Rodeado de murlocs tirados en el suelo, Jimbein se arrodilló en el lugar durante mucho tiempo sin decir una palabra. A lo lejos, en la isla Yohin, la señora Charlie, la adivina, se dejó envolver por el humo blanco de la bolsa humeante, se cubrió la cara, y a su lado había una bola de cristal con una gran hendidura, Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Jimpey usó su actitud para obtener comprensión de los aldeanos de Cocoyas y Villaje, al menos en la superficie. Envió a todos los murlocs atrincherados en el pueblo a la rama de la marina. Después de descubrir que la rama estaba en problemas con Aaron, y no era algo bueno, la volvió a romper. Con su identidad como Kiwai, tratar con una rama de la marina no es gran cosa. Después de haber tratado con el grupo de Aaron, decide quedarse en Cocos y a Villaje y al menos hacer algo por este pueblo. La niña Nami esperaba obtener la fuerza para protegerse a sí misma, Jimpey no se contuvo en absoluto y enseñó a su propio karate murloc, y también enseñó a los aldeanos que estaban dispuestos a venir a aprender. Weiwei piensa que ella también es víctima del odio de los murlocs. Si la señora Shia Lee honestamente le diera una adivinación, ¿estaría tan llena que correría hacia el mar del norte? Estaba lastimada, y ahora va a lastimar a otros. La propia Weiwei no tenía ninguna fuente de información aquí, y fue realmente difícil encontrar a Basil Hawkins, un pirata que no era muy famoso en el vasto mar del norte. La reputación de Basil Hawkins no está ni cerca del nivel de una supernova dos años después. Esta persona es descuidada y tiene las manos negras. Debe haber hecho muchas cosas malas, pero muchas cosas no son conocidas por los extraños. Es muy discreto y muy estricto, por lo que su recompensa es muy baja, menos de 20 millones. Y dos años se puede decir que la última recompensa de 249 millones es un día y un día. Weiwei investigó durante varios días, pero no había ninguna pista. No había otra manera, solo podía encontrar un cuasi aliado de Arabasta con dinero, Germá 66 para ayudar a averiguar sobre el paradero de Basil Hawkins. Germá 66 es considerado como el rey sin corona del mar del norte. Una vez gobernó todo el mar del norte por la fuerza. Ahora no es tan bueno como antes, pero su fuerza es aún más fuerte que un grupo de piratas que solo saben cómo luchar y matar. Para el plan Engjian del cable de hierro de Arabasta, cuando Weiwei estuvo en Guano el año pasado, el vicecapitán Bell, que podía volar, ya había llegado a una intención preliminar de cooperación con la organización militar Germá 66. El trabajo específico aún debe esperar a que Cefa esté en su lugar y ver cuánta escasez de tropas tiene la armada de Arabasta para bloquear la línea del frente de Uxide a un montam antes de que podamos hablar sobre la contratación de Germá 66. Como alguna vez señor supremo del mar del norte y controlador de Germá 66, la familia Bismó que necesita el apoyo de los países que se han unido al gobierno mundial antes de que puedan recuperar su estado político original. Necesitan el país, la gente y, lo que es más importante, el estatus que coincida con su fuerza. Arabasta tiene tanta gente, y un país es más que una docena de otros países. Sus palabras siguen siendo efectivas. En ese entonces, Balbo pudo intimidar al joven Weiwei, principalmente porque esta persona es relativamente mixta. Dejas que los tambores de decenas de miles de personas Arabasta con una población de decenas de millones y un ejército permanente de 600.000. Eso es totalmente cortejar a la muerte. La familia Bismó que detrás de Germá 66 necesita el apoyo de la familia Neferrutari dentro del gobierno mundial. No tienen inconveniente en contratar piratas, y el precio no es demasiado alto. La relación actual entre las dos partes no es mala. Weiwei le pidió a la otra parte que preguntara sobre los piratas del Mar del Norte. Después de un corto tiempo, la otra parte le dio información bastante detallada, incluida la esfera de influencia de Basil Hawkins, la fortaleza y la información subordinada. Basil Hawkins tiene 27 años este año. Su grupo pirata lleva su nombre. En la lista oficial de personas buscadas, es el capitán del grupo pirata Hawkins y tiene un barco pirata llamado Grudger Dofer. Valle Hawkins comió la fruta de paja sobrehumana. La habilidad más utilizada es usar paja para crear un muñeco de acrobacias. Puede transferir daño al anfitrión del muñeco avatar durante la batalla. Este tipo es muy yin, y en secreto implantará muñecos sustitutos en los cuerpos de los transeúntes, enemigos o simplemente sus propios piratas. Una vez que ocurra una crisis fatal, transferirá el daño y hará que estas personas sean los sustitutos. El núcleo de los piratas de Hawkins es el mismo, y el resto de los piratas no son importantes en absoluto. La cohesión de este grupo pirata es muy pobre. A excepción del capitán Hawkins, sus subordinados son muy débiles y ninguno de ellos puede luchar. Bueno, es extraño, ¿hay un presagio tan peligroso? Basil Hawkins tiene la costumbre de no tomar una decisión cuando se encuentra con un problema. Hoy, está descansando en la isla donde está atrincherado su grupo pirata. La repentina premonición lo hizo muy incómodo, se sentó rápidamente, sacó una gruesa pila de cartas del tarot de sus brazos, las dispuso una por una y comenzó la adivinación. ¿Hay un enemigo fuerte impredecible? Sí, la probabilidad es del 96%, parece que sí hay un enemigo. ¿Hay un peligro fatal? La tasa de derrota en la batalla es del 65%. Parece que el enemigo no tiene una ventaja abrumadora, pero la fuerza es muy fuerte. ¿Es la armada que vino a cazarme? La probabilidad es solo del 5%, ese es el pirata que me guarda rencor. ¿La probabilidad es del 7%? Extraño, por este resultado, la persona aquí no tiene enemistad u odio conmigo. ¿Qué está pasando? Hawkins tenía grandes dudas cuando adivinaba sobre la identidad del enemigo, y estuvo confundido por un tiempo. ¿La tasa de escape? La probabilidad es tan baja, 27%, si quisiera correr ahora, ¿no sería capaz de escapar? La posibilidad de rendirse, 42%, eso también es bastante bajo. Hawkins miró su reflejo en el espejo. Mi destino hoy ha sufrido grandes giros y vueltas www.minovel.com con una cara muerta. Aunque los resultados de la adivinación mostraron que el enemigo no tenía una ventaja abrumadora sobre él, aún se desconocía cuando lucharon los dos bandos. Había demasiadas variables en la batalla. Dependiendo de la ubicación y sus subordinados, podría ser capaz de paramatar al oponente, pero Hawkins estaba viendo después de que tenía la apariencia de la muerte en su rostro, estaba listo para correr sin decir una palabra. Corrió con mucha decisión, pero tan pronto como salió de la habitación, supo que estaba un paso tarde. Obviamente era de día, pero la oscuridad ilimitada aún envolvía toda la isla, y los piratas debajo de él gritaban de pánico. Unos imprudentes el tipo quería encender una antorcha, pero sus compañeros lo desanimaron, ¿eres tonto, una antorcha en un ambiente tan oscuro? ¿Se convierte en un objetivo inmediatamente? Encendido, dijo Hawkins con frialdad. La falta de visión tiene un gran impacto en él, la clave es que en un ambiente como este donde no puede ver sus dedos, ni siquiera puede hacer adivinación, lo cual es muy incómodo. Ordenó la ignición de sus subordinados, obviamente queriendo usar las vidas de sus subordinados para crear condiciones de escape para él. Los subordinados no se atrevieron a desobedecer la orden y las antorchas se encendieron una por una. Negro. Los alrededores estaban demasiado oscuros, pero no hasta el punto de absorber completamente la luz. Con algunas antorchas, la visibilidad en la isla mejoró un poco. Basil Hawkins también puede ser armado y visto. En cierto nivel, estos dos tipos de dominación son estándar, y básicamente todos pueden hacerlo, pero el grado es alto y bajo. En ese momento, usó su conocimiento para buscar en los alrededores, tratando de encontrar al enemigo oculto. Los resultados de la búsqueda fueron muy malos, las percepciones de la otra parte lo engañaron y lo reprimieron hasta cierto punto, y sintió que había enemigos en todas partes en la niebla negra. La calidad mental de Hawkins es realmente buena. Se sentó en una roca grande con unas pajitas de las rodillas, usó las pajitas para sostener la carta del tarot en el aire y calculó de nuevo. La tasa de evasión defensiva es del 95%, lo que significa que puedo evitar este movimiento por completo. La tasa de vuelo se ha reducido al 24%, es porque he perdido la oportunidad. La tasa de derrotas en la batalla también ha aumentado, y ahora ha alcanzado el 69%. Hay una gran probabilidad de que no sea el oponente antetipo. El oponente ha creado un entorno en el que es fácil luchar. ¿Es este negro? ¿Niebla, un? ¿Qué es eso? Hawkins estaba adivinando y calculando el contexto de todo el asunto, cuando de repente se encontró con una gran sombra oscura que pasaba corriendo junto a él. Podía verlo claramente, era una sombra oscura. Mirando el cuerpo, parece ser una especie de animal, con cabeza y cuerpo, pero realmente no puedo decir qué es. Indeciso, continuó adivinando. ¿Es eso algún tipo de habilidad de la fruta del diablo? Bueno, la probabilidad es del 98%, de hecho es una habilidad de la fruta del diablo. Mientras contaba, de repente descubrió que la extraña sombra pasó corriendo junto a él nuevamente, y la otra parte parecía haber recogido algo. Si fuera alguien que fuera más descuidado, tal vez no habría notado el problema, pero Basil Hawkins plantaba avatares para otros todos los días y era bueno en la adivinación. Sintió que algo andaba mal con la sombra y rápidamente cambió de posición, pero no esperaba que la sombra pareciera saber dónde estaba. Tan pronto como se sentó y comenzó la adivinación, la sombra corrió inmediatamente hacia él. Y corrió en silencio. Luego se escapó rápidamente, sin saber lo que tomó de su costado. Muerte. Hawkins también es bueno en el manejo de la espada, y su manejo de la espada no es malo. Cuando sombra apareció por cuarta vez, de repente sacó su espada larga. La sombra estaba alerta cuando sacó la espada y rodó por el suelo en una postura muy avergonzada. El manejo de la espada de Hawkins es mucho más fuerte de lo que el mundo exterior sabe. Este movimiento fue originalmente un movimiento en falso. Cuando la espada estaba a la mitad, ejerció fuerza en su muñeca y dio un paso hacia adelante, cortando con fuerza contra la sombra en el suelo. Su muñeco suplente ya está activado, incluso si la sombra explotará, rociará veneno o hará algunos contraataques devastadores, no tiene miedo y puede transferirle cualquier daño. Su espada era precisa y rápida, y la sombra no podía esquivar esta vez, y estaba cortada por la mitad en diagonal desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. ¿Eh? Tan pronto como la espada bajó, Hawkins sintió que la mano se sentía mal. ¿Es esta la sensación de ser cortado en el cuerpo de una criatura de carne y hueso? ¿Cómo es cortar el aire? Sin explosión, sin niebla venenosa, nada, la sombra desapareció. Rao es Basil Hawkins con buena inteligencia y también estaba confundido en este momento. Comenzó la adivinación de nuevo. ¿El enemigo está muerto? La respuesta que le revelaron las cartas del tarot es incorrecta, la posibilidad de que el enemigo sea asesinado por su espada es solo del 2,1%, lo que lo dejó un poco atónito fue la adivinación aquí, y una extraña sombra apareció nuevamente. Esta vez vio claramente, estaba oscuro, como una especie de animal bípedo. ¿Qué tipo de animal exactamente? Lo siento, hay demasiados animales extraños en el mundo pirata, y es posible que los aluditos no los reconozcan a todos, y mucho menos a un pirata como el que estudia la superstición feudal. ¿Has perdido algo en ti mismo? Lo revisó de nuevo y descubrió que no faltaba nada, no faltaban órganos. ¿Qué ha sucedido realmente? Tiene el truco de la muerte sustituta, pero el enemigo no aparece en absoluto, ¿qué está haciendo esto? Arrastrese aquí, ¿qué conspiración en otro lugar? De hecho, Wayway no tiene ninguna conspiración en absoluto. A pesar de la ubicación aproximada proporcionada por la familia Binsmoque, tardó once días en encontrarlo. No pensó que se debía a que se había perdido, pero creía obstinadamente que se debía a que el viento y las olas en el mar del norte eran demasiado fuertes, había demasiados alborotadores y ella estaba señalando ciegamente el camino. Wayway regañó a Duke Karu por un rato, mira, el juguete está desesperado, ¿verdad? Juega a las cartas todos los días, no estudies navegación. ¡Qué retraso! Duke no tomó la olla en absoluto, saltó y le dio unas palmaditas con una sartén, mientras Rav la ballena los miraba jugar y hacía burbujas felizmente. Después de nadar tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj en Bayai, el hijo mayor de la familia Binsmoque, Binsmoque Ichi, que estaba mirando en secreto, quedó atónito. Realmente no había tiempo para pasar con ella aquí. Después de que Ichi se fue, Kareu tardó dos días más en comprender las cartas del mar del norte y sólo entonces encontraron la isla de Basil Hawkins. Vivi levantó una cortina de oscuridad que envolvió toda la isla. Normalmente, si no te involucras en una confrontación física intensa o te lesionas, no podrás detectar puntos de luz de atributos. Si Hawkins se sentaba en el suelo para la adivinación y la adivinación llegaba al fin del mundo, Weiwei no ganaría nada. Si quieres retomar sus habilidades, debes lastimarlo, al menos en forma de batalla. Estado. Mejoró su velo oscuro y fusionó brevemente a su pariente con sanguíneo, Isis, en la niebla negra. Black Mist tiene la habilidad de Isis, que puede chupar sangre de forma continua y extensa a las criaturas dentro del alcance. Debido a la gran variedad www.minovel.com, este volumen de succión de sangre no es mucho, es casi el volumen de sangre de los capilares, pero este volumen de sangre proporciona a Weiwei las condiciones para continuar recogiendo atributos. Un estado de batalla. Duqcaro usó el poder de la fruta del diablo para permitir que la sombra recogiera atributos en lugar de él, y él y Vivi observaron desde la distancia. La adivinación de Hawkins se está volviendo loca, y hay algo que calcular. Continuando con la pérdida de sangre y adivinación, Vivi comenzó a recibir las habilidades de Basil Hawkins a gran escala. Armamento, conocimiento y manejo de la espada, no es tan bueno como Weiwei en estos aspectos, y el valor no es grande, pero el conocimiento de lo oculto de Hawkins es lo suficientemente rico. La mayor parte del conocimiento esotérico en el mundo de One Piece ha desaparecido. La adivinación de Hawkins, la profecía del hombre pez Charlie, mucha gente en la boca de Barba Blanca escuchará todo, y los dioses en la boca de los aborígenes en la isla de Kixingian, con cuidado, si vas a buscarlo, aún puedes ver algunos rastros ocultos en el mundo de One Piece. Sin embargo, al igual que el rápido declive de las artes marciales después de la popularidad de las armas y las pistolas, éstas ya están en tiempo pasado. Después de que apareciera la fruta del diablo, todos creían en los milagros con mucha fuerza. ¿Alguna vez te pateó la velocidad de la luz? ¿Se puede matar a todos los dioses, demonios y monstruos? Entonces, ¿quiénes molestaría en aprender conocimientos obsoletos? La brecha de conocimiento es severa, pero afortunadamente, la herencia en manos de Hawkins aún está completa, y Weiwei la absorbe y la aprende con mucha seriedad. Matemáticas espirituales, numerología, filosofía, clasificación filosófica, ocultismo, secreto, psicología, adivinación predictiva, adivinación orientada, astrología, su mirada estúpida. Si Weiwei tuviera que aprender estas deslumbrantes habilidades desde cero, no podría aprenderlas en diez años. ¿Diez años? Diez años después, los lirios de día están fríos. Muchas habilidades son contrarias al conocimiento científico de la vida anterior. Por ejemplo, esta matemática espiritual básica tiene muchos algoritmos extraños en opinión de Weiwei. ¿Qué números tienen espiritualidad? Por ejemplo, uno se encuentra con siete y debe reiniciarse. Calcula, ¿por qué estos dos son los llamados números espirituales, o evita tres números como dieciocho, ciento noventa y uno y doscientos setenta y siete en la adivinación, ¿por qué evitarlo? No lo dije, parece que los predecesores encontraron estos tres números cuando adivinaron, y luego se enfriaron, y luego dejaron algo así como un testamento. Weiwei no vio ninguna regla, se sentía como una disciplina empírica. Cuanto más cuentes, más vendrá naturalmente. En un corto periodo de tiempo, no pudo inculcar demasiado conocimiento en su cerebro, por lo que sólo pudo aprender las habilidades en las que Hawkins era bueno al principio, como esas habilidades como astrología, que él no entendía por sí mismo. Y mucho menos Weiwei sí, parece nublado. Después de absorber una pequeña cantidad de conocimiento, se puede considerar que ingresa a la industria. Ahora ella sale y finge ser ciega, y pone un letrero a su lado con un letrero que dice que la boca de hierro está rota. Definitivamente podrá ganar dos comidas al día. Antes no podía verlo, pero ahora sabe que el camino de Basil Hawkins es completamente diferente al de la señora Charlie, la sirena. Si estaba dividida por la cosmovisión de Harry Potter, Basil Hawkins aprendió aritmética y adivinación, buscando la verdad en los números, mientras que la señora Charlie, la sirena, dominó la adivinación tradicional y todo salió según el sentimiento. Matemáticas espirituales combinadas con adivinación guiada, esta es la forma de adivinación de Hawkins. Estas dos habilidades tenían la mayor cantidad de destellos, y Weiwei dejó de lado los temas teóricos etéreos y se concentró en aprender estas dos habilidades. Weiwei cerró los ojos para estudiar, y de vez en cuando mostraba expresiones como Oh, eso es lo que pasó, entendido, entiendo. El pato caro o se sentó a un lado aturdido, y Hawkins en la distancia finalmente notó algo. Estaba mal. Se pierde sangre todo el tiempo, aunque no sea mucha, el problema se notará después de mucho tiempo. Con la ayuda de la débil luz, quiso salir de la isla, pero en el muelle descubrió que su barco pirata había sido hundido por alguien primero. El enemigo aún debe estar en esta isla. Ya que no puedo encontrarlo, entonces usa el espíritu para encontrarlo. Rápidamente sacó cartas, y rápidamente sacó una carta de la gruesa pila de cartas del tarot en su mano de acuerdo con una cierta corazonada, y luego volteó las cartas. Muy bien, papa invertido. Mis habilidades se activarán con éxito. De repente, una coqueta luz púrpura salió de su hoja, y la hoja se retorció, deformó y finalmente se convirtió en una gran masa de paja esponjosa. Las pajillas se elevaron en el aire, se enredaron entre sí y con la rápida difusión de la luz púrpura, finalmente se convirtieron en un enorme monstruo humanoide hecho de paja. Este monstruo tiene cabello blanco y ojos rojos, como una nube, con sólo una parte superior del cuerpo flotando en el aire. Cuando Hawkins dio la orden, el enorme monstruo hecho de paja abrió su gran boca e hizo un sonido bajo de roer roer. Este movimiento supuso una carga mayor para Hawkins de lo que imaginaba, junto con la continua extracción de sangre de Isis, su rostro estaba lleno de arrugas, haciéndolo parecer como si tuviera diez años más. ¿Se usó en exceso la habilidad de la fruta? Todavía no soy lo suficientemente hábil, mi cara está llena de muerte. Miró al espejo, luego activó la habilidad de la fruta de paja, usando la succión de sangre y todo el envejecimiento trajo por el uso forzado de las frutas del diablo se transfiere a los subordinados que han implantado los avatares. Un pirata con los músculos anudados en la distancia se desplomó en el suelo en un instante. Incluso Hawkins sintió que un truco que era demasiado pesado para una persona común sería muy mortal. El rostro del pirata envejeció rápidamente, con el cabello seco y los dientes perdidos. Originalmente era fuerte. El poderoso corazón perdió su vitalidad en un instante, latió dos veces lentamente, y el cuerpo del pirata musculoso se marchitó, como un abuelo de ochenta años, se encorvó, le temblaron las piernas y murió. Por el lado de Hawkins, volvió a su apogeo punto con un golpe de su brazo, una muñeca de paja, como una suegra, correspondiente a un pirata envejecido, se escapó de su cuerpo. Ordenó con calma al enorme espíritu maligno de paja transformado de su espada. Ve, encuentra al enemigo que se esconde en la oscuridad y mátalo. Nachnau, el espíritu maligno de paja identificó la dirección y luego se movió rápidamente hacia Weiwei. Weiwei todavía está charlando con patos aquí. Carm, déjame probarte, ¿cuánto es 3 más 4? ¿Crees que es igual a 7? Jaja, está mal, en realidad es igual a 6, porque 7 es un número espiritual. La cara de Duke estaba atónita, y sus grandes ojos parecían estar llenos de te estás burlando de mí, y Weiwei también pensó que era demasiado extraño. Este tipo de matemáticas espirituales realmente no está acostumbrado. Recuerda, 3 más 4 es igual a 6, veamos la siguiente pregunta, ups. Maldita sea, este tipo nos ha encontrado. ¿Qué es eso que vuela en el cielo? ¿Un espíritu maligno? Weiwei no planeaba pelear con Basil Hawkins, por lo que, naturalmente, no había duda de si mataron o no. No hay odio mutuo en el pasado y no hay odio en el futuro cercano, ¿por qué quieres matar? ¿Hay tantos piratas, podrán matarlos a todos? Ella vino a estudiar. Después de terminar de estudiar, se fue en silencio. Cuando las habilidades de Hawkins mejoraran en el futuro, podría volver a recoger una capa de lana. Qué cosa buena, inesperadamente, este tipo realmente contuvo su gran movimiento e invocó un espíritu maligno. A la vista del espíritu maligno, su niebla negra perdió su efecto de bloqueo, y en ese momento ella y el pato quedaron expuestos. No planeé matar, ¿por qué molestarse? Weiwei ató su cabello suelto, recogió a Iche de segunda generación y a Isao Kyusu y a su lado, le indicó a Duk que se escondiera detrás y luego activó el ejército de zombies. El espíritu maligno de pajarroer ya había descubierto su ubicación, y Hawkins vio a Weiwei a través de la perspectiva del espíritu maligno. Los dos lados ya no pueden ser buenos www.grinovel.com Si quieres pelear, entonces pelea. Habiendo visto a los tres generales y al Barba Blanca que todavía está en la cima ahora, Weiwei no le teme a un enemigo al nivel de Supernova. Todo es anim, es un objetivo volar en el cielo tan tontamente. Para picar el barco gigante de Noa hay que cargarlo, pero para picar un espantapájaros tan roto no es necesario. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura del cuchillo negro Kyushui. El pesado cuchillo negro todavía no le respondía en absoluto, pero cada vez que cortaba algo volador, el cuchillo negro aún sería fácil de usar. En este nivel, ella es muy sensible a cada cambio en el arma y cree que esta es una buena oportunidad. La otra parte está volando en el cielo sin cuidado, porque es educada. Frostmon Flowswardar. Mata al Tragón. La luz del cuchillo rojo sangre es como un rayo rojo a través de la noche, sacando directamente una masa de sustancia gris negra del cuerpo del espíritu maligno de paja, el cuerpo se divide directamente por la mitad. La velocidad de reacción de Hawkins fue extremadamente rápida, y el espíritu que se comunicaba con él resultó dañado. Él activó directamente la muñeca sustituta, y un pirata volvió a acostarse en la distancia, y el espíritu maligno de paja que se cortó por la mitad también regresó a su estado original, como es como si nada hubiera pasado. Oh, es algo interesante, la habilidad suplente del oponente era incluso más extraña de lo esperado. Weiwei pensó que sólo podía transferir daño físico, pero no esperaba que incluso este tipo de daño mental misterioso pudiera transferirse. Caminar. Se puede decir que la existencia de las frutas del diablo destruyó la base del misticismo en todo el mundo. Esta cosa es de hecho un error. Ella lo pensó y no volvió a balancear el cuchillo. Es una pena, si tienes la habilidad de llamas de Haceo Akainu, definitivamente podrás derrotar a este tipo, suspiró con pesar, por supuesto, esto es una completa tontería. Ella es una vampira que odia la luz del sol, ¿dónde puede encontrar la habilidad de disparar? El espantapájaros de Hawkins tiene miedo al fuego, y el ejército de zombies de su lado tiene aún más miedo al fuego. Vamos, deja que nuestro ejército suba. Agitó la mano con mucha fuerza, el pato todavía estaba aturdido y tuvo que patear. Quack. Cusco. Duke se levantó apresuradamente, recogió una pequeña bandera roja como un guía turístico, la agitó dos veces, luego sacó un micrófono y dio órdenes al ejército de zombies que había surgido hacía mucho tiempo del estómago de Rabú. Al momento siguiente, como si sonara una bocina de carga, todos los zombies estaban eufóricos, sacudiendo la cabeza, agitando las manos y posando allí. Noche de zombies. Noche de zombies. Oh. Yo. No. Una gran cantidad de sombras de piratas fueron cortadas en la isla Gyojin, además de las sombras originalmente cortadas de los piratas de Chang Chang, y ahora la cantidad de zombies de su lado se ha sumado a más de 200, lo que parece un área poderosa. Ahora las sombras básicamente se fusionaron con el cadáver, y la conciencia en el cadáver original se despertó gradualmente. Debido a la nueva sombra, hay un poco más en la mente, pero en esencia, ellos y Mon Litt moría estaban en los tres horrores. El ejército de zombies en el velero con mástil también es similar. El zombie murciélago con rostro humano voló al lado de Vivi. Querida señora, Alexander. Yaris. Ken Pole. Harris. Weiwei es demasiado perezoso para corregir a este tipo, la obsesión contenida en la sombra es demasiado pesada. Incluso el cuerpo de un zombie murciélago con rostro humano no puede corregir este problema, así que déjalo llamarlo como quiera. El espadachín Higoro Kazuno, a quien la princesa Mononoke llamó un anciano terco, estaba muy serio, le hizo una reverencia al pato Karoro, luego pisó sus zuecos, arrastró una espada de 40 metros de largo y saltó para cortar la paja de los espíritus malignos. En el cielo. Originalmente, la espada de 40 metros del pirata era demasiado mala. Cuando Weiwei estaba caminando por el cinturón sin viento, le pidió a la ballena Rabu que recogiera un colmillo de un rey marino del fondo del mar. Los colmillos eran muy largos y extremadamente afilados. Deje caer las piezas adicionales y luego deje que Mr. 3 haga una empuñadura para Higoro Kaze en este momento, el cuchillo largo empuñado por el obstinado anciano es en realidad los dientes del gigante del mar. El anciano gritó en voz alta, abandonar la reputación, abandonar la inteligencia, abandonar todo. Esta es la batalla de este anciano. Saltó y cortó el pecho del espíritu maligno de paja. El espíritu maligno no parecía haber esperado un enemigo tan imprudente. La palma de cinco púas agarró la espada del anciano. El ladrón era mucho más fuerte. Estaba en el aire. Convirtiendo su corte en una espina. Con la agudeza de los colmillos de un rey marino, perforó el pecho del espíritu maligno de paja con un solo golpe. Sin embargo, carece del método de Wei Wei para apuntar a los espíritus, y ahora es solo un ataque físico. Mignani, el espíritu maligno se rió. Este tipo de herida era completamente insignificante para él. Su mano derecha de repente se extendió a una distancia de decenas de metros, agarró la cabeza del anciano y retrajo las uñas en sus palmas. La cabeza del anciano fue perforada por cinco grandes agujeros con clavos de hierro, pero él es un zombie, por lo que este tipo de herida no importa. se burló y cortó el espíritu maligno de paja nuevamente. Dos monstruos que no temen a la muerte están luchando. El anciano no tiene medios para volar, pero con una espada ancha de 40 metros, también puede atacar al espíritu maligno de paja. Wei Wei echó un vistazo y descubrió que el espadachín del anciano estaba muy hidratado, sin mencionar que no podía compararse con Shuangyue Longma, e incluso ella era muy inferior, pero con su inmortalidad, podía lidiar con eso por un tiempo. El zombie murciélago con rostro humano puede proporcionar algunos efectos de acoso hasta cierto punto, y si incluyes al viejo espadachín testaludo, puede sujetar por completo al oponente un espíritu maligno de paja que parece ser un poco fuerte en el medio. Quack. Duke hizo sonar la bocina de carga, y un gran grupo de zombies se apresuró a la vez. Ah. ¿Qué diablos es esto? Capitán Hawkins, sálvame. Rápido, Capitán, sálvame. Los piratas de los piratas de Hawkins pronto se vieron rodeados por densos zombies, y no podían ver nada en absoluto. Ahora son atacados por zombies, la situación es aún más crítica. Algunos piratas valientes alentaron a todos a luchar hasta la muerte. Sin mencionar que los piratas que se convirtieron en piratas en estos días se puede decir que son analfabetos y no conocen a muchos personajes importantes, pero son realmente valientes y cortó a los zombies uno por uno. cortando y cortando descubrieron que algo andaba mal y estos enemigos no podían ser cortados hasta la muerte en absoluto. No importa si el enemigo no puede matarlo porque cuanto más luchas, más débil eres. Rápidamente descubrieron que el problema estaba en la herida. En muchos casos, era sólo un corte en el brazo por las garras del oponente y la herida comenzaba a sangrar continuamente. Ya sea que estuviera vendada o quemada con fuego, era difícil detenerla. El sangrado y la sangre estaba casi seca punto es natural volverse más y más débil. Capitán Hawkins. Hay un problema con esta niebla negra. Le recordaron algunos piratas a su capitán. Hawkins ya había descubierto el problema, pero no dijo una palabra en ese momento y mantuvo su atención en Weiwei. Era 13 años mayor que Weiwei, y con la ayuda de la perspectiva del espíritu maligno www.milnovel.com ya había visto a Weiwei escondido en la espesa niebla. Amigo, renuncia a tu resistencia, déjame hipnotizarte y olvida todas las batallas que sucedieron hoy. No me viste aquí hoy y no vine a venir. ¿Qué piensas? Preguntó Weiwei tentativamente. La expresión de Basil Hawkins era muy tranquila y asintió casualmente. Sí. Su arma se convirtió en un espíritu maligno de paja, y tomó temporalmente un cuchillo largo de su pirata subordinado, lo envolvió en una mirada armada dominante y cortó ferozmente a Weiwei mientras hablaba con calma. Swish, swish, usó una técnica de espada rápida y prestó atención a un enfoque rápido, preciso y despiadado. Un movimiento cortó, luego aprovechó la tendencia, retrajo su muñeca y balanceó su brazo, y apuñaló el corazón, los ojos y el cuello de Weiwei con tres espadas consecutivas. ¿Por qué? ¿No es malo vivir? Weiwei levantó los brazos y evitó fácilmente la puñalada del oponente. Ella dijo que hipnotizara la otra parte para hacer que la otra parte olvidara lo que sucedió hoy fue realmente sincero. Es una pena que no tenga sentido. Solo puede ser un asesino. Un tipo tan peligroso que es bueno con la gente y no puede ser retenido. Ha pasado un año y medio desde el viaje en el tiempo de Weiwei, y solo faltan tres meses para dos años. Para hablar sobre en qué trabajó más duro durante este periodo, uno era dominante y el otro era el manejo de la espada. La experiencia de los dos espadachines, Golden Lion y Frostmon Ryoma, además de la guía de Cepha y su propio entrenamiento duro, su habilidad con la espada no es baja en todo el mundo. Espadas famosas, dominación, tutoría y talento, estas cuatro condiciones para convertirse en un espadachín, Weiwei, se han cumplido, ella tiene el potencial de un espadachín, lo que le falta ahora es solo la acumulación de experiencia de combate y algo de condición física. Estas cosas, pensó que Hawkins podía ver. Ahora un tipo que estudia la superstición feudal quiere competir con ella en el manejo de la espada. Hay un problema con esto. En los primeros movimientos, jugó de forma muy conservadora. Con docenas de cartas de triunfo como Doll for the Act, Hawkins luchó con mucha calma, incluso si la espada de Weiwei era un cuadrado, retrocedió medio paso con la ayuda de la fuerza de la colisión del arma y al mismo tiempo hizo un por error, fácilmente dio la vuelta hacia un lado, hábilmente. Esquivando sus tres espadas y sacudiendo su muñeca al mismo tiempo, el guiche de segunda generación llevaba una luz roja hechizante y cortó las costillas de Hawkins. Conejo y halcón mostraron un manejo de la espada extremadamente inteligente. Él era no tengo miedo tenemos tres diez vidas, miedo de ti. Weiwei defendió con habilidad naval, atacó con Frostmon Swordsman City y usó una habilidad superior con la espada para suprimir el ataque rápido de Hawkins. Ella defendió y atacó a su propio ritmo y jugó más de diez movimientos. Después de averiguar el nivel de manejo de la espada del oponente, cambió sus tácticas y apuñaló a Lenzy con canción de cuna. Danza de la rueda de Brock. Con la ayuda de los fantasmas y lobos en la niebla negra circundante, usó el sonido para interferir con la atención de Hawkins, provocando una breve lentitud. Después de eso, el fantasma de segunda generación atravesó su corazón con una espada, penetró por el frente y hacia atrás y apuñaló un gran agujero. A lo lejos, un pirata gritó, salpicó sangre y cayó al suelo. Al ver el rostro tranquilo de Hawkins, Weiwei se quedó un poco estupefacto. ¡Qué repugnante habilidad de la fruta del diablo! El brazo de Hawkins tembló, pasó de vacío a sólido y una vez más arrojó un espantapájaros con un gran agujero en el pecho. Aunque no dijo todavía puedo pelear todo el día, su expresión tranquila indudablemente explicaba este significado, no tenía miedo de pelear una batalla prolongada. Puede morir diez veces, cien veces, pero mientras el enemigo muestre un defecto, ganará. Weiwei tarareó, este grupo de futuras supernovas tenía alguna habilidad, es decir, un poco. Dijo en voz alta, Isis, mata a todos los piratas de esta isla. Una voz joven salió de la niebla negra en el aire. Sí, hermana. Isis comenzó a aumentar sus esfuerzos para chupar sangre. La gente normal no puede ser succionada, pero esos piratas con heridas son miserables, uno por uno es como una fuente, y una cantidad asombrosa de sangre vuela hacia el cielo. Con una gran cantidad de sangre vertida, el cielo negro como una niebla tiene un toque de color. Ahora, mirando a su alrededor, ya sea el cielo o la tierra, todo está teñido de rojo oscuro, y Hawkins incluso puede oler la rica sangre en su nariz gusto. Sin mencionar que este tipo que estudia la superstición feudal está bastante bien informado. Pensó por un momento y dijo, ¿Controlando la sangre, es el fruto de una bestia fantasma parecida a un vampiro? Weiwei sonrió, sin admitirlo ni negarlo. Con la ayuda de la perspectiva de Isis, miró el campo de batalla distante. En solo unos segundos, más de una docena de piratas de los piratas de Hawkins estaban todos arrogados y parecían cadáveres momificados. Cayó al suelo y perdió el aliento de vida. Debería haber un chivo expiatorio para Hawkins, ¿verdad? El rostro tranquilo de Hawkins permaneció inalterado y dijo en un tono muy objetivo, No más peleas, estoy dispuesto a rendirme. No importa quién seas, mis habilidades te serán útiles. Weiwei pareció creer en sus palabras, y la segunda generación de Giché puso el cuchillo en la vaina, pero cuando Hawkins saltó de repente, balanceó un cuchillo carmesí con el método de desenvainar el cuchillo. Corten al dragón. El rayo del cuchillo fue extremadamente rápido, inclinado y partió el espíritu maligno de paja por la mitad. Es inútil. Hawkins activó su habilidad sustituta nuevamente para reparar el daño. Al mismo tiempo, saltó para unirse a su espíritu maligno, preparándose para dejar que el espíritu maligno saliera volando de la isla con él. Calu. Gritó Vivi. El pato graznó un rato indicando que lo había oído, cerró los ojos, frunció la boca y dio órdenes a su sombra. Al momento siguiente, antes de que Hawkins se uniera a su propio espíritu maligno de paja, la sombra de Gukkaru, que a menudo jugaba a las cartas con él, se convirtió en un gran murciélago, rodeando densamente al espíritu maligno de paja. La sombra de Gukkaru se adhirió rápidamente, como una capa de envoltura de plástico negro, envolviendo todo el espíritu maligno de paja, y finalmente se convirtió en una caja negra con forma de cubo. Esta es la habilidad de Shadow Shadow Fruit, el truco para aislar el interior y el exterior, la caja de sombra. ¿Y Shadow Fruit? Monlit Morias de Bill Fruit ha caído en tus manos. Hawkins miró a Wei Wei, y luego al pato escondido en el bosque en la distancia. Quería atacar furtivamente al pato, pero fue bloqueado por Wei Wei. Wei Wei le sonrió a Hawkins, Demo, eres un experto en adivinación, ¿huyes? Soy un experto en correr. Tan pronto como miras tus movimientos, sabes que vas a correr. Es imposible para ella aceptar a Hawkins como su subordinado. La batalla de hoy ha revelado demasiadas cosas. Su fruta de vampiro y la fruta de la sombra de pato caro han sido expuestas. En otras palabras, este tipo sabe demasiado. Debe morir si tuviera la fuerza y el poder de Kaido, no tendría miedo de la traición de Hawkins, pero ahora no tiene confianza en reprimir a este subordinado inferior. Este tipo tiene demasiados giros y vueltas en su corazón. Entonces quita el cadáver y crea zombies. ¿Cuántas veces puedes usar tu muñeco suplente? Supongo, bueno, incluso si no cuentas a los piratas en esta isla, puedes usarlo diez veces, ¿verdad? Wei Wei golpeó al oponente con su mano. Espada. Hawkins miró a Wei Wei con frialdad www.grinovel.com Al momento siguiente, las dos hojas chocaron en el aire nuevamente e hicieron un sonido nítido, su propia espada se convirtió en un espíritu maligno de paja, y ahora estaba sellada, y la única. En su mano, las espadas son solo armas utilizadas por piratas comunes, y no se pueden comparar con las grandes espadas afiladas de Wei Wei. A pesar de que ambos lados estaban cubiertos con color dominante armado, pero después de la colisión, el dominio estaba bien, y el arma en el dominio se hizo añicos con un solo golpe. Hawkins parecía haber anticipado este cambio durante mucho tiempo. En lugar de retroceder, avanzó. En cuestión de segundos, se convirtió en un gigante de paja con forma de monstruo cubierto de paja. El manejo de la espada no es un oponente en absoluto, incluso si hay una muñeca para la muerte, no se puede regalar en vano. Cambió sus tácticas, este gigante de paja es un truco de su habilidad frutal actuando sobre sí mismo, la aparición de demonios. La paja hecha por la fruta del diablo mejora en gran medida la forma física. Su cabello estaba seco y su rostro originalmente tranquilo estaba lleno de espíritus malignos. Los huesos, los músculos y la piel de sus brazos estaban llenos de paja, y la articulación del codo parecía haber desaparecido. En un ángulo complicado, sus cinco dedos se convirtieron en garras. Apuñalando a Weiwei. Hawkins reveló su carta de triunfo y se convirtió en un gigante hecho de paja y carne, sus dedos se posaron en el brazo del gigante de paja y lo acariciaron casualmente. ¿Qué? Encarnado en un gigante de paja, el carácter de Hawkins también se vio afectado, volviéndose violento e indiferente a todo, pero con las caricias de Weiwei, sintió que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. Evacuado, y su cuerpo fuerte de repente se encordó. Esta es una habilidad derivada de la forma de vampiro. Senektud. Las personas son diferentes. Incluso en la vida anterior, había diferencias sutiles entre cada individuo. En el mundo de One Piece, había gente común de tres o cuatro metros de altura en cada esquina, y la diferencia era aún mayor. Es algo difícil para Weiwei ver los vasos sanguíneos y los nervios de los demás en cuestión de segundos, y extraer la fuerza vital de ellos. La razón por la que Arlred puede usar este truco es porque la visión de Arlred es inherentemente extremadamente poderosa. Ella no está allí todavía. Originalmente, este truco todavía estaba en la etapa de investigación y desarrollo, pero Hawkins logró hacer una forma gigante de paja. Por un momento, Hawkins no se dio cuenta de cuál era el problema. Weiwei agarró el brazo del gigante de paja, sonrió cruelmente y luego lo arrancó. La otra parte trató de abandonar el brazo de paja rompiendo la cola del jeco, pero cuando la paja estaba a punto de romperse, la sangre en su cuerpo de repente se salió de control. La sangre se precipitó al brazo, Weiwei tiró, e incluso la paja tomó los huesos de Hawkins y el último poco de sangre en el cuerpo para extraer. ¡Ah! exclamó Hawkins. En este momento, finalmente se dio cuenta del problema. Transferir. Rápidamente transfirió el daño a otra persona. En una base naval a cientos de millas de distancia del campo de batalla, un oficial naval que había perseguido a Hawkins de repente se rompió un brazo y luego envejeció rápidamente, en dos segundos. Esta habilidad es realmente problemática. Weiwei exprimió la sangre restante en el brazo de la pajilla con dos dedos y bajó la cabeza para olerla. La sangre antes era obviamente de Hawkins, pero después de la transferencia, ahora se ha convertido en la sangre de un extraño. Incluso el tipo de sangre ha cambiado, esta habilidad es realmente poco científica. Hawkins fue desenterrado por su corazón e inmediatamente transfirió el daño. Hawkins fue drenado de sangre por ella e inmediatamente transfirió el daño. Hawkins fue decapitada por su espada e inmediatamente transfirió el daño. Al final de la pelea, Weiwei se sintió extremadamente irritable, esta habilidad de la fruta del diablo es realmente repugnante. Hawkins también está demasiado nublado, obviamente todos los piratas de la isla han sido asesinados por zombies, pero todavía usa la muñeca de acrobacias para transferir el daño a los transeúntes que no saben dónde. Supongo que esta es la última muñeca sustituta, ¿verdad? Seguramente morirás hoy. A través de la fisonomía del otro lado, Weiwei vio la apariencia muerta en el rostro de Hawkins en este momento, sabía que era el momento, las muñecas avatar. No son infinitos. Hawkins luchó con ella durante un día completo, y en ese momento perdió la calma, sabía que la muerte se acercaba. En el último momento, mostró cierta tolerancia, no suplicó clemencia ni se rindió, sino que recogió con calma el machete que no sabía qué pirata cayó al suelo, y se retiró de la aparición del gigante de paja, gritando. Con su cuerpo humano corre hacia Vivi. Sus ojos estaban llenos de concentración, y su mano que sostenía el cuchillo también era muy firme. El cuchillo rojo como la sangre abrió una zanja profunda en el suelo, el cuchillo cortó el cuerpo de Hawkins en línea recta y lo llevó a una altura de más de 10 metros, después de eso, el cuchillo salió volando como una estrella fugaz. Cuac. El pato escondido en el bosque croó dos veces, y el espíritu maligno de paja sellado en la caja de sombra desapareció. Esto solo puede significar una cosa, Basil Hawkins está muerto. Es un trabajo realmente duro, Weiwei liberó su forma de vampiro y respirando unas cuantas veces antes de calmar la creciente intención asesina. ¿Hawkins es fuerte? La fuerza de este tipo en realidad no es débil. En términos de dominio y manejo de la espada, no es peor que los generales de división que Weiwei ha visto en el cuartel general de la marina. Pero lo que definitivamente lo impresiona no es el dominio y el manejo de la espada, sino esa habilidad de fruta del diablo de pícaro. Weiwei mató primero a todos los piratas de la isla y eso es todo, también mató a Hawkins más de 30 veces antes de que se pudiera considerar que había matado a este hombre por completo. Náuseas. Muy desagradable. El proceso de batalla es realmente molesto, pero la sombra del pato no está inactiva, una sombra sella el espíritu maligno de paja y el resto de las sombras han estado adquiriendo habilidades en su área de combate. Weiwei no puede adquirir sus propias habilidades, al menos no ha visto las habilidades de las que se ha caído. Después de un duro día de lucha, la habilidad de Hawkins es del 99% y estas son las mayores ganancias de su viaje al mar del norte. Ve, revisa toda la isla para ver si la fruta de paja se ha refrescado. Weiwei le dio una orden al pato y el pato se dio la vuelta y ordenó a los zombies. Los zombies buscan en la isla. Los hechos han demostrado que el gobierno mundial ha pasado 800 años sin investigar el secreto de la actualización de la fruta del diablo. Las reglas de esto no son tan simples. Busqué en toda la isla tres veces, todo tipo de frutas son las áreas clave de búsqueda, pero todavía no he visto frutas de paja. Dios sabe a dónde fue esta cosa. La batalla entre espantepájaros, vampiros y sombras zombies ha llegado a su fin. La sangre de los piratas ha sido absorbida por Isis. La isla que estaba llena de vida ahora se ha vuelto particularmente sombría. A primera vista, encontrarás que la isla está sin vida. Para decirlo de manera más mágica, hay demasiada energía negativa en la isla. Si cambias el mundo, este puede ser un buen lugar para que organizaciones como Necromancers y Netersects se estacionen. Después de aprender las habilidades de adivinación de Hawkins, Weiwei estaba listo para regresar al nuevo mundo. Pero antes de irse de www.milnovel.com miró el cuerpo de Hawkins dos veces. Este tipo está definitivamente muerto, no hay problema de animación suspendida. Weiwei estaba pensando, ¿debería intercambiarse el cuerpo de este tipo por la recompensa? Sacó la información que le había dado la familia Vince Mockey y la volvió a confirmar. Es una pena que la recompensa de Hawkins sea solo de 20 millones ahora, que está al mismo nivel que Aaron de Domegay. Por una cantidad tan pequeña de dinero, realmente no hay necesidad de revelar su paradero. O mantener el plan original y usar el cadáver de Hawkins para crear zombies. Basil Hawkins tiene el apodo de Uroban Xi'an. Ahora que se convirtió en un zombie, puede considerarse como un zombie de hadas en otro sentido, ¿verdad? Aunque pensó que el estilo de pintura era un poco extraño, Weiwei todavía ordenó a los zombies que guardaran los cadáveres y los sellaran primero. Tenía que pensar qué sombra sería más apropiada para poner en él. Lo mejor es restaurar a Hawkins. Capacidad de adivinación, incluso si solo se ganan los cinco éxitos en la primera mitad de su vida. Para borrar las huellas del campo de batalla, Vivi volvió a llamar a la ballena Rabu. Vamos, Rab, hunde esta isla para mí. Rabu practicó el Kung Fu de cabeza de hierro contra la montaña al revés durante 50 años. La competencia es definitivamente completa. No es suficiente golpear una montaña al revés como el techo del mundo, pero aún así es muy fácil golpear una isla tan pequeña donde se alojan los piratas. Rabu tenía un poco del significado de es incómodo chocar con todo el cuerpo si no encuentras algo. En este momento, estaba muy feliz, y el cuerpo de 400 metros aceleró y se estrelló contra él, y el isla se hundió. Mirando la isla que se hundió en el mar, Weiwei estaba muy satisfecho, nadie puede encontrar evidencia ahora, ¿verdad? Corrió de nuevo, matando a un grupo de piratas aquí y a un capitán pirata allá, haciendo imposible ver su verdadero objetivo. Después de eso, dejó el mar del norte, pasó por el cinturón sin viento y volvió a entrar en el área más caótica del campo magnético de todo el mundo, el nuevo mundo. Weiwei estaba sentado en la mansión de Lord Magic Book para la adivinación. Hawkins ha absorbido todas sus habilidades. Ahora matemáticas espirituales está en el nivel 3, adivinación guiada está en el nivel 4, y el resto de las habilidades desordenadas están básicamente entre el nivel 1 y el nivel 2. Ella estima que Hawkins está en este nivel y no podrá volver a subir de nivel. Bueno, déjame hacer los cálculos, Kaido está en casa hoy. Maldita sea, la probabilidad de estar en casa es tan alta como el 95%. Escondiéndose, Karu, el clima es bueno hoy. Déjame hacer los cálculos de nuevo. ¿Kaido estará en casa hoy? 81% de probabilidad. Todavía es muy peligroso. Solo espera. Karu, estoy tan cansada, pélame una naranja y come, un, está bien, haré los cálculos de nuevo, la probabilidad de hoy es, ¿eh? 15%. La probabilidad de Kaido en casa hoy es solo del 15%, no debería, te espero un poco más, quizás mañana el tipo se habrá ido. Los hechos han demostrado que Kaido no es el gato de Schardinger, y Weiwei no puede guardar el archivo aquí. La probabilidad fluctúa mucho. Quiere esperar una probabilidad más baja para actuar, pero al día siguiente, la probabilidad de que Kaido esté en casa supera los 90%. Por ciento, lo que la dejó sin palabras. Al final, cuando encontró un 22% de posibilidades de volver a estar en casa, le pidió a Radu, la ballena, que jugara en las profundidades del mar a las afueras de las cataratas de Wanokuli, y trajo a Calu, el pato, y al hombre herramienta, el señor. Tres. Aprovecha la oscuridad y escabullete en el país de Wano. Familiarizada con el camino, regresó a su propia clínica médica, miró adentro y descubrió que la niña Ayú estaba bebiendo sopa de un tazón más grande que su cabeza. Ayú, he vuelto. Caminó en silencio y gritó de repente en el oído de la niña. Sí, sí. Ayú tenía prisa, los fuecos debajo de sus pies no pisaban con firmeza, y su cuerpo de repente se inclinó hacia adelante, los ojos de Weiwei fueron rápidos y agarró el lazo en la parte posterior de su kimono. Es mi hermana mayor, de verdad, obviamente es una adulta, y tiene que asustarme, esta niña pequeña, la pequeña adulta Ayú le dijo a Weiwei algunas palabras. Pero cuando Weiwei le preguntó sobre sus estudios, la pequeña miró hacia otro lado, con finas gotas de sudor por toda la frente. Como si no viera su rostro, Weiwei se dijo a sí misma. Esta vez estoy de vuelta aquí específicamente para entregarte libros. Le preguntaré a un abuelo anciano afuera, un, está bien decirlo directamente, es uno. Piece. El médico del barco, que ha escrito un libro de medicina para principiantes. El pato del costado rápidamente ojeó la bolsa, sacó muchas cosas desordenadas y finalmente sacó un libro grueso manchado con mucha mermelada y huevas de cangrejo, pato. ¿Eres caro? Escuché a mi hermana hablar de ti muchas veces, soy Ayú. El objetivo es convertirme en una coqueta, la niña miró a Weiwei. Es convertirse en una coqueta la doctora. Curandero. Ayú y Luke se llevaron bien y pronto se juntaron. Cinco minutos más tarde, Ayú fue agarrado por la oreja de Weiwei y obligado a volver a leer. Al día siguiente de que Weiwei regresara al centro médico, Ae, la dueña de la casa de T, quien también tenía un secreto detrás de ella, le contó lo que sucedió durante este tiempo. Básicamente, no hay eventos importantes y no pueden preguntar sobre ningún evento importante. Algunas son simplemente cosas triviales que suceden a tu alrededor. Usando el dinero ganado por el centro médico y el canal de Quang Xilang, Ae transportará algo de comida fuera de la capital de las flores de vez en cuando para ayudar a los aldeanos de Hielbo Villaje y Bian Li Villaje. La perspectiva mental de los aldeanos en los dos pueblos es muy diferente ahora, todo debido al centro médico. Eso es, eso es, A vaciló, sin saber si decirlo o no. Bajo el interrogatorio de Weiwei, finalmente reveló la verdad. Es solo que un poco más de gente murió en el hospital, Weiwei. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Esa tarde, vio los métodos de tratamiento de Ae y Ayu. Mi buen amigo, primero les administraron anestesia y luego sangría, pero no pudieron comprender el grado de sangría. Oh, mi hermana está en el camino. Ve y descansa. Caloro, vamos, un, yo también iré. Ayu estaba sudando profusamente, corriendo a toda prisa, y parecía no gustarle a Weiwei por interponerse en el camino. Ella y Ae cooperaron tácitamente. Los adultos cavaron el hoyo, la niña limpió los rastros y los pacientes que entraron solos al mediodía fueron al patio trasero a descansar en paz por la noche. Weiwei se acercó y echó un vistazo. Oh, el patio trasero está densamente lleno, con un pequeño árbol plantado. Lo escuché con la capacidad de escuchar todo. Estos árboles están creciendo muy bien, y parece que les gusta el ambiente de la sala médica. ¿No te puede gustar? Esta persona muerta no es un poco, ¿verdad? Afortunadamente, la ley y el orden en la capital de las flores eran caóticos, y con el cuidado de Quang Xilang, en otro lugar, estos dos culanderos tuvieron un accidente. Dijo Quang Xilang, llegó Quang Xilang. En el lado positivo, él era el cambista del rey bajo el mando del general de Eitan, y en secreto había estado haciendo tratos con el gobierno mundial al CP9. Gurusiro, que estaba recolectando armas frenéticamente, llamó a la puerta en silencio la noche siguiente. Necesito más comida, armas y suministros, preguntó directamente al grano. El paradero de Weiwei no se ocultará a esta serpiente local www.minovel.com ella dijo. En realidad, también me falta comida, pero ¿quién nos hizo viejos amigos? Aunque es un poco difícil de transportar, pero puedes continuar comerciando, siempre y cuando pagues, tengo algo muy importante aquí esta vez, y necesito tu ayuda. ¿Con qué estás ocupado? Cuéntame sobre el paradero de Kaido. Gurmilán estaba un poco sorprendida. ¿Quieres asesinar a Kaido? Le pregunté dónde está para matarlo. ¿Qué clase de cerebro tienen ustedes en el mundo pirata? Weiwei no dijo ni si no. Mientras Kaido no esté en casa, está segura en un 70% de salvar a Yamato. Incluso si las esposas no se sueltan, Yamato sigue siendo una poderosa fuerza de combate. Juntos, en el ambiente de la noche oscura, incluso si los tres desastres se juntan, pueden resistirlo. Confiando en la capacidad de la fruta para soportar los tres desastres. Kaido no está aquí, eso es todo para decir, si Kaido está allí, ese es otro resultado. Wang Silan es un confidente del general Orochi, y el general Orochi es el títere de Kaido en Wano. Puede preguntar sobre el paradero de Kaido hasta cierto punto, pero Kaido también está loco. ¿A dónde fuiste? Las noticias del lado de Wang Silan tienen un retraso grave. Solo puede ser considerado como un apoyo. La clave es ver, adivinación. En los días siguientes, Weiwei retornó a su rol de médico sangrienta y explicó a los vecinos que salió a recolectar hierbas y preparó un mejor anestésico. Todos tenían temores persistentes sobre su anestesia, no se atrevían a decir, y mucho menos a preguntar, estaban confundidos y el asunto de dejar el reino de Wano durante medio año fue engañado. Ocasionalmente, Weiwei también va a ver a los grandes y gordos luchadores de sumo, viendo al hombre gordo aquí gritando Loctar, al hombre gordo de allá gritando Tustingou, y luego a los dos hombres gordos como una montaña de carne. Sintió que había hecho algunos pequeños cambios en el mundo, lo cual estaba bien y era satisfactorio. De vez en cuando, Kuan Shilang le envía información, el paradero de Kaido es incierto y, muchas veces, incluso sus subordinados no saben dónde está. ¿Crees que no está en casa? En realidad bebiendo en la casa. ¿Crees que está en casa? No había nadie en la habitación en absoluto. Las noticias de Kaido a menudo están en un estado sin confirmar. Kusiro puede usar su influencia para permitir que el general Orochi informe algunas cosas que parecen ser importantes pero en realidad no lo son en absoluto. Aprovecha la oportunidad para preguntar sobre el paradero pero no puedes informarlo. Todo el tiempo los tres desastres o la información en los tres grandes tableros Kanban son más fáciles de consultar. Trog ya que es un matón a menudo enviado por Kaido para luchar contra esto y aquello. Epidemia Kim pasa la mayor parte de su tiempo haciendo su propia investigación científica en el país de Wano. Este tipo es un hombre que ha sido transformado y parte de su cuerpo ha sido reemplazado por maquinaria. Ve al burdel de Kuansilang para beber vino de flores. La información sobre Ian Kalamiti es lo de menos. Esta persona rara vez dispara pero Kaido lo valora mucho. En comparación con la sequía que solo conoce la imprudencia en comparación con la plaga cruel y arrogante también es un poco tímido. El más confiable Kaido a menudo dejaba que Jin cuidara la casa. Weiwei tenía dolor de cabeza y sabía muy poco sobre la trama del reino de Wano. Después de que cocinaron a Kozuki Oden ya no le prestó atención. En su mente Jin nunca había hecho nada y ni siquiera sabía qué tipo de habilidad era. Como líder de los tres desastres no hay duda de que Jin es la diputada de los piratas de las bestias. Ella está al mismo nivel que Marco y Katakuri. Si no conoce las habilidades específicas del oponente siente que hay sin fondo. Unos días después Kuan Shilang le entregó en secreto una foto de Jin. Aunque no se especificó ambos sabían que el otro era del campo anticaído y eso fue suficiente. ¿Eh? ¿Este es Jin? Mirando la foto de Jin Weiwei se sorprendió un poco. Jin es alto y Kuan Shilang lo ha visto antes. Se dice que mide 6 metros. Esta altura no es nueva en el mundo de One Piece pero el enorme par de alas detrás de Jin es muy nuevo. Todavía habrá llamas brotando detrás de Jin. Las fotos no son muy claras pero las llamas ardientes se pueden ver muy claramente. Weiwei lo ha leído varias veces. Debería ser algún tipo de habilidad de la fruta del diablo Kurmilang entendió las llamas en el cuerpo de Jin. El analfabetismo está en todas partes y no hay un canal de comunicación entre sí. Las personas que no entienden la historia deben tener esta idea. Si hay algo que no entienden impulsarán la habilidad de la fruta del diablo. Sin mencionar la precisión. Tasa de esta especulación es tan alta como el 90% pero Weiweiwei no es una persona tan asertiva. Aunque no es tan buena como Robin también tiene mucho conocimiento. La educación de la corte que recibió desde la niñez hasta la edad adulta no es falsa. Los 20 países que establecieron el gobierno mundial eran todos poderes de primera clase. En términos de reservas de conocimiento ese es mejor que esta nobleza en el sentido habitual del mundo es mucho más rico. Ella pudo ver de un vistazo que Jin estaba equivocado esto no era algún tipo de habilidad de la fruta del diablo. Para confirmar su conjetura llamó a Lao Fan. Lao Fan pásame una copia de la raza rara en el gobierno mundial un busca las razas extintas. En este momento Lao Fan ha completado la investigación de Arabasta y se encuentra en la isla judicial. Pronto encontró los registros y archivos del gobierno mundial sobre el genocidio. Solo se puede decir que estos materiales tienen un cierto significado histórico. En realidad no son materiales importantes en absoluto. ¿Qué país mantendría la información de los dinosaurios en secreto? Aunque el gobierno mundial utiliza un enfoque de encubrimiento de la historia algunos materiales de genocidio realmente no son raros. Si quieres leerlo solo léelo. Oye es realmente una raza rara Weywey comparó el archivo de registro con las fotos de Jin y descubrió que este tipo es de una raza llamada Lunalia esta raza puede volar y crear llamas. En la antigüedad cuando la gente de Tianlong podía ser llamados dioses esta raza llamada Lunalia era la raza de los dioses en el continente de la tierra roja. Está registrado en los archivos secretos del gobierno mundial que esta raza pudo haber venido de la luna y llegó al continente rojo debido a la falta de recursos. Los pocos protos se encontraron con los nuevos protos con un ejército de 20 países. El final no fue inesperado. No eran animales protegidos. La familia Lunaria fue asesinada por el gobierno mundial. Un sobreviviente Weywey miró los registros del gobierno mundial. Incluso hoy en día el buscado por la familia Lunaria todavía existe. Mientras haya pistas tangibles para informar al agente de Tianlong el denunciante recibirá una recompensa de 100 millones de Bailei. 100 millones de Bailei definitivamente no puedo obtener este dinero pero como ciudadano entusiasta siempre es correcto informar una ola ¿verdad? No puedo vencerlo todavía hay gente de Tianlong y la marina si quieres para usar una corona debes llevarla. Es pesada ustedes definitivamente me ayudarán ¿verdad? Oh jejejeje la risa de David vino de la sala médica www.ginovel.com atravesando los zapatos de hierro no hay ningún lugar para encontrarlo y no tomó tiempo conseguirlo. La clave para romper el juego radica en este hermano Jin. Un día después Lao Fan usó una excusa para conversar informalmente y habló con su jefe Spandam quien estaba extremadamente celoso y tenía una puntuación taoísta de sólo 10 sobre una anécdota en Arabasta. Lao Fan usó el truco de los amigos de la nada de la familia Neferutar y inventó un amigo conocía un amigo en Arabasta fue un destino maravilloso ese tipo me dijo muchos amigos perdidos hace mucho tiempo. Raza misteriosa el propio CP9 tiene una misión secreta para capturar estas razas y naturalmente Spandam está interesado. El viejo fandom balbuceó y finalmente llegó a la parte clave. Mi amigo dijo que el desastre del fuego uno de los tres desastres de Kaido es la raza antigua Lunalia es una pena ese es Kaido esto ciertamente no podemos atrapar al culpable sacó el documento y la foto actual de Jin para mostrar a Spandam y eran casi idénticos. aunque Spandam es un villano que está obsesionado con las ganancias y confía en sus padres para tener éxito en su posición pero ante el nombre de Kaido cualquiera calmará sus mentes y pensará detenidamente en los pros y los contras. Spandam no es una excepción. Weiwei no planeó ocultar la relación entre Kaido y Jin y lo dijo temprano. Laozan suspiró. Una recompensa de 100 millones de Bailei desafortunadamente esa es la gran cartelera de los piratas de la bestia el primero de los tres desastres somos impotentes este es un triste destino. Spandam puso los ojos en blanco varias veces y preguntó con cautela ¿por qué ese amigo tuyo te dijo esto? ¿qué diablos hace ese amigo tuyo? Old Fan estaba atónito y parecía muy vacilante. Él él es un cazar recompensas. Spandam mostró una mirada clara ¿el cazar recompensas en Arabasta? Idiota. Ese es el subordinado de San Crocodile. San Crocodile le pasó la noticia. ¿qué quiere hacer? Quiere usar las manos del gobierno mundial para reemplazarlo. Deshazte de Kaido y aliviar la crisis sobre él es un buen plan. Spandam palmeó a Lao Fan en el hombro indicándole que siguiera trabajando y que no se preocupara por lo siguiente. Cien millones de Baileis una raza extinta los Lunalia después de que Lao Fan se fue Spandam miró la foto de Jin repetidamente. Hablando simplemente de poder de combate Jin puede alcanzar los 100 millones de una sola vez contra Spandam. Uno es el nivel 70 y el otro es el nivel 1. No hay comparación en absoluto pero Spandam no cree que haya ninguna brecha en la fuerza entre los dos lados. No puede. Hay gente de Tianlong detrás de él y el mundo gobierno. Las cinco viejas estrellas tienen un gran panorama pero Spandam no tiene eso. Todo lo que piensa es en intereses y solo en la escalera que puede ayudarlo a subir. Cree que San Crocodile se está aprovechando de él pero la noticia debería ser cierta. Después de mucha deliberación él personalmente corrió a tierra Santa Mer y Joa y encontró al dragón celestial S.P. Charles Rose. Este draco de cara regordeta labios gruesos y nariz mocosa siempre ha sido conocido por ser estúpido e incluso en la comunidad de draco se le considera un tonto de un tonto un tonto de un tonto. A San Carlos de 22 años y a su padre San Roswell les gusta reunir a hombres fuertes como esclavos y Spandam informó la noticia de Gin al padre y al hijo. ¿Raza rara? ¿Solo hay un tipo así en el mundo? El estúpido Charles Rose seguía preguntando a Spandam antes de que pudiera terminar su oración. Después de recibir la respuesta se llenó de alegría se volvió hacia su padre y le suplicó lo quiero. Quiero que sea mi esclavo. Que alguien vaya y lo recupere. Date prisa déjalos que se den prisa quiero a este esclavo. Ahora lo quiero. Con gafas de sol San Roswell a quien le gusta coleccionar capitanes de barcos piratas como esclavos es algo así como una fuerza no tan estúpido como su propio hijo. Al principio estaba un poco conmovido ¿Quién es él? Eres un dragón. ¿No es la gente de Tianlong la existencia suprema en el mundo? ¿Quién desobedecería sus órdenes? ¿Quién se atreve a desobedecer sus órdenes? Solo pide a Kaido que envía a sus subordinados. Si te preocupas por él y quieres gente puedes admirarlo. ¿Kaido se atreve a ir en contra de los deseos del pueblo dragón? Lo pensó con su cerebro un poco embotado pensando seriamente sintió que había cierta posibilidad de que Kaido se negara y lo más probable es que perdiera los estribos realmente no quiere hacer esto pero al ver la foto de Jin pensando que este es el único sobreviviente del clan Lunaria duda un poco la palabra único es muy interesante en estos días tentación. El único sobreviviente del clan Lunaria la única raza que puede volar la única raza que no usa frutas del diablo pero puede crear llamas de la nada. A los ojos de Sainte Roswell la foto de Jin es un espectáculo para la vista. Más me gusta. Si este esclavo es capturado tendrá mucha cara. Kaido Kaido todavía tenía bastante miedo de este nombre. Bueno hemos visto tu lealtad ve y recoge el dinero como un perro ese de Roswell envió a Spandán lejos. Spandán estaba muy feliz. A la gente de Tianlong no le importaban los 100 millones de baileis pero a él sí. No hizo nada. Podía conseguir 100 millones de baileis con sólo unas pocas palabras. Pero antes de irse todavía le dio gotas para los ojos al cocodrilo de arena y cuando el estúpido Charles Sainte clamó por recuperar al cocodrilo de arena como esclavo se despidió cortésmente y se fue y se fue a otro lugar. Habitación 100 millones de baileis eso es mucho dinero. No se olvidó de Lao Fan un subordinado leal y leal que fue utilizado por San Crocodile sin saberlo. Este subordinado sólo sabe cómo matar personas y realmente no tiene idea del resto. Sin embargo todavía aprecia este tipo de subordinados. Si hay todas esas personas en CP9 su líder estará tranquilo. No pudo ocultar el hecho de que obtuvo 100 millones de baileis se difundió la noticia se tragó 100 millones y no tenía ningún bailei. Es tan escalofriante pero todavía es reacio a conseguir dinero. Después de pensarlo no importa cuál sea el dinero de otros beneficios. Después de recibir el dinero fue al departamento de investigación científica donde Marijoya recolectó frutas del diablo y eligió una fruta del diablo que acababa de recolectar para Lao Fan. Mirando el libro de imágenes debería ser una fruta de paja. Rebuscó en los registros. El propietario anterior de la fruta era un pequeño pirata en el mar del norte con una recompensa de sólo 20 millones. Miró la descripción de la habilidad de la fruta parecía ser paja y nada más era nuevo así que lo firmó directamente. Como oficial de CP9 al igual que recibir armas y equipos no necesita gastar dinero para obtener una fruta del diablo sólo escriba el propósito. Regresó a la isla judicial y se jactó del papel de la fruta de la paja diciendo que ese era el bienestar que había ganado para sus subordinados a un costo enorme. Después de que Lao Fan preguntó sobre el propósito llamó en secreto a Weiwei y luego comió la fruta de paja sin decir una palabra. Como francotirador también ha tratado de ejercitar sus habilidades para salvar vidas como los pasos lunares y los bloques de hierro www.milnovel.com pero su talento realmente no está por encima de esas habilidades. Después de practicar durante casi un año no ha logrado comenzó con pasos de luna. También se siente raro levantarse. Muchas veces todavía es una oportunidad para cambiar de lugar. Bueno, ahora come la fruta de la paja esquivar. Inexistente. El francotirador con 30 vidas para entender. En la tarde del día en que Spandán se fue los cinco dragones celestiales se unieron para encontrar a Ugula Oxin y le pidieron a Ugula Oxin que enviara a alguien para capturar a Jin. Por supuesto, la razón no es capturarlos como esclavos y dejarlos fingir y presumir cuando el resto de los dragones se reúnan. La razón es que Jin pertenece a la gente de Lunaria. Este tipo es el gobierno mundial y el enemigo de todos. Los dragones. Las cinco viejas estrellas estaban atónitas. Para confundir a los ojos del mundo y disipar las dudas de todas las partes, Jin comió la fruta del pterosaurio y usó una máscara durante muchos años, pero la existencia de este tipo no es un secreto para las cinco viejas estrellas. Amigo, ¿vas a atraparlo ahora? ¿Estás bien? Las cinco viejas estrellas sabían sobre Jin. Cuando Kaido era joven, fue arrestado por científicos del gobierno mundial para realizar experimentos para extraer el factor de la línea de sangre. Después de eso, Kaido escapó de la prisión y se llevó a Jin, quien también era un sujeto experimental. Después de eso, hubo más silencio alrededor de Kaido, sin palabras, el joven que afirmó haber comido la fruta del pterosaurio, los cinco lo sabían. Pero algunas personas de Tianlong también estaban preparadas. No entendían la situación general y no sabían la importancia del equilibrio mundial. Hablaron mucho sobre el odio de Jin por el gobierno mundial. Ese tipo puede volar y es extremadamente hostil con el gobierno mundial y los dioses que viven en Tierra Santa. Si no toma medidas, ¿qué pasa si se venga de nosotros? Dijo con convicción el líder Roswald. El odio, en todo el mundo de los piratas, también es un tema principal, nada menos que el sueño que Luffy, Barba Negra y los demás nunca olvidan. Will Aoxin quería decir que no, Jin se ha estado escondiendo de incógnito durante 30 años, estaba lleno y fue a Tierra Santa Mer y Joa a matar. ¿Está loco? Pero también dudan un poco. Esta Lunaria es, de hecho, el enemigo mortal del gobierno mundial y de hecho, solo han matado a una sola plántula que queda y la única plántula ha sido arrestada y llevó a cabo experimentos locos, dices que ahora Jin no. ¿No quieres venganza? ¿Dices que está agradecido con el gobierno mundial? ¿Gracias por matar a 18 generaciones de sus antepasados? Nadie se lo cree en absoluto. Las cinco viejas estrellas son la forma de pensar típica de los políticos se enfocan en cortar pasto y raíces, antes no les importaba porque, como artesanos del papel, tienen demasiadas cosas en sus manos. Jin ahora está usando Kaido, ¿hay alguna conspiración involucrada? Tanto el emperador dorado como el cocodrilo de arena pueden crear un enorme poder bajo sus narices, pero ¿qué pasa con Kaido, que está lejos del emperador? Jin tiene rencor contra el gobierno mundial, y Kaido también fue atrapado haciendo un montón de experimentos en ese entonces. ¿Kaido tiene algún resentimiento en su corazón? ¿No hay rencor contra ellos? Las cosas no se pueden ponderar, una vez ponderadas, todos son problemas. Las cinco viejas estrellas estudiaron durante tres días y apenas llegaron a un consenso, es decir, aprovechar al máximo sus ventajas de liderazgo, entregar el problema a los subordinados y dejar que la marina resuelva este asunto. Después de recibir la orden oficial de Fivefold Stars, el mariscal de los reinos combatientes explotó directamente en el lugar. ¿Qué estás bromeando? ¿Ir a la isla de los fantasmas y capturar al lugar teniente de Kaido, Jin, el líder de las tres plagas? Esto es básicamente equivalente a ir a la casa de Barba Blanca para atrapar a Marco e ir a la casa de Big Mon para atrapar a Katakuri. ¿Ve, debería poder ir, pero puedes volver? El mariscal del período de los reinos combatientes miró a los tres generales, la Oksu está a punto de retirarse, ustedes, los jóvenes, deben tener el coraje de asumir la responsabilidad, la marina es suya y mía, pero sigue siendo suya después de todo. Kizaru bajó la cabeza para cortarse las uñas, y en la oficina del mariscal de los estados combatientes, solo pudo escuchar el clic del cortaúñas. Aokiji miró hacia el techo de la oficina, como si estudiara las finas líneas del techo. Solo a Kainu lo pensó seriamente, e incluso él tuvo que admitir que esto, esto es un poco difícil. Los tres generales no le temen a Hinn, y si los señalan, siempre que luchen duro y no dejen agua, pueden ganar. Lo único a lo que hay que temer es a Kaido, esta es también la razón por la que Vivian puede dar la vuelta a un gran círculo y encontrar a alguien que lleve a Kaido. Kaido es un gran pirata, ya sea mental o físico, está en su propio en su apogeo, sin importar a quién vayan los tres generales, definitivamente podrán pelear, pero si pueden ganar o no es un signo de interrogación. A diferencia del perezoso Faizan verde y el kiwi que remaba en el agua, a Kainu pensó cuidadosamente en el plan de implementación específico para este asunto, pero aún tenía un problema. Las cinco viejas estrellas han estado pidiendo un equilibrio entre las fuerzas de varias partes, ¿cómo pudieron dar una orden tan extraña? Para a Kainu, no le teme a Kaido. Si nadie está dispuesto a luchar, él está dispuesto a estar a la altura, pero el orden actual obviamente es diferente de la política del período anterior, por lo que se siente muy extraño. El mariscal de los reinos combatientes miró seriamente a este subordinado, y ahora a Kainu se ha puesto en la perspectiva del mariscal para pensar en el problema. Él dijo, debería estar relacionado con la batalla entre el emperador dorado y el cocodrilo de arena hace algún tiempo. Mer y Joa quiere ver el poder oculto de todas las partes. Son la armada y el gobierno mundial un solo corazón. El benévolo ve al benévolo y el sabio ve la sabiduría. La armada implementa estrictamente las órdenes emitidas por el gobierno mundial, que parece ser muy respetuoso, pero enviaron a Santa Omarú a seguir a Vegatank para monitorear cada movimiento de los científicos del gobierno mundial. La fuerza de la marina es demasiado fuerte y el gobierno mundial está muy celoso. Detrás del reclutamiento de Kiwua y el mantenimiento de una estrategia equilibrada de todas las partes, también está el significado de frenar el desarrollo de la marina. Después de ver las fuerzas ocultas del emperador dorado y el cocodrilo de arena, Wulaox indudó un poco sobre la estrategia de equilibrio. En este momento, quería aprovechar el incidente para ver la carta de triunfo de la marina, ver cómo obedecía la marina. La orden, y luego mira mira la carta de triunfo de Kaido, mira los verdaderos pensamientos de Kaido, los asuntos de Jin no son tan importantes. Akaíno no entendía estas cosas, asintió. Entiendo. Miró a los dos colegas, cortándose las uñas, y aturdido. Entonces déjame esta tarea a mí. Escuché que alguien asumió la tarea, y las uñas de Kizaru también fueron cortadas. Su tono era extraño. ¿Vas a vencer a Kaido? Da miedo. El Faisan verde a un lado también terminó con el aturdimiento, abrió la boca y bostezó mucho. Akaíno sabía lo que pensaban, e incluso sabía que esta misión era completamente ingrata, pero tenía que impresionar al gobierno mundial y a los soldados de abajo de que era lo suficientemente valiente como para asumir grandes responsabilidades. Se estaba preparando para asumir el cargo de almirante de la marina. Sin crédito, la gente de abajo no entiende tus pensamientos, no conoce tu estilo de hacer las cosas, los piratas en el mar no conocen tu prestigio, ¿cómo puede ser un mariscal? Cuando el período de los reinos combatientes era un teniente general, comenzó a luchar contra Roger, Wittebeard y Golden Lion. El puesto de mariscal lo hizo él mismo www.milnovel.com Ahora el mundo ha estado en paz durante demasiado tiempo, y los tres de ellos se están convirtiendo después del almirante, no experimentó batallas demasiado importantes. Akaíno solo quería aprovechar la oportunidad para mostrar su habilidad y su estilo duro, y sacrificó a muchos soldados de la marina para esto. Aokiji pensó que era absurdo, y la marina no necesitaba participar en absoluto. Las diferencias entre los dos eran ya obvio. Al ver que Akaíno estaba a punto de salir, Sengoku levantó una mano. Sakasuki, espera. El mariscal, conocido por su ingenio, sopesó el equilibrio de poder entre los dos lados. La armada no podía avanzar. Akaíno estaba dispuesto a llevar a sus subordinados a Wano, lo cual estaba en línea con sus deseos, pero no podía dejar que Akaíno peleara. Solo. Ve al archipiélago de Chambord y deja que San Crocodile te acompañe. Enfatizó. El poder oculto de San Crocodile no es pequeño. Para lidiar con Kaido, no dejes que la armada se interponga al frente. No tenemos ningún plan para luchar contra Kaido. Al menos no ahora, el cocodrilo de arena debería asumir más responsabilidad. Este es también el significado de las cinco viejas estrellas. Akaíno asintió. Entiendo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. de la 一方 ... ... ... ... ... Gracias.